Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les damos la bienvenida a la segunda parte, el segundo día de este primer curso de piloto privado virtual. Ayer ya estuvimos viendo un poquito de la introducción sobre cuáles son las partes de un avión, cómo se conforma un avión, los cinco grupos de un avión. Y también pudimos ver un poquito más de, ya en esas partes, más específico, ¿no? Cómo se compone el ala de un avión por dentro, por fuera, para qué sirven algunos de sus dispositivos como muy generales. Y también pudimos ver sobre los trenes de aterrizaje y sobre que, bueno, no se llama cola del avión, se llama empenaje del avión y cómo llamarle correctamente a las cosas, un poquito de historia de la aviación, de cómo se construyeron los primeros aviones. Y, bueno, pues también pudimos resolver algunas dudas, pero parece ser que quedó gente pendiente. Entonces, si quieren hacer unas preguntas de lo que les haya quedado duda del día anterior, adelante. Listo. Entonces, si quieren, las personitas que hayan tenido dudas, van levantando la mano y yo les voy dando la palabra. ¿Listo? Vamos a escoger a tres personitas y al finalizar la sesión seguimos con la ronda de preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, comenzamos aquí con Jesús. Jesús Hassan. Bueno, buenas tardes. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Saludos desde Colombia. Muy bien. ¿Qué tal el calor allá? Increíble, terrible. Igual estamos aquí en México. Sí. Bueno, mi pregunta va encaminada con, más que todo con respecto al lenguaje y con respecto a la, por ejemplo, las personas que tenemos dificultades visuales. De pronto, ¿qué tanto puede ser un impedimento el ser, ya sea piloto privado o piloto comercial? Pues, mira, depende también, volvemos a lo mismo, cada país maneja sus propias leyes, cada país tiene sus reglas en cuanto a eso, pero hasta donde conocemos, pues es que lo que dice la OASI es que si con lentes, con algún dispositivo, recuperas visión 2020, puedes volar. Si no tienes esta visión, entonces me temo que no vas a poder volar, o sea, no te van a certificar para tu examen médico. Entonces, pues si es un poquito, este, delicado, eso tendrías que ver también qué es lo que, lo que tienes. Si es que tienes algo en tus, en tus ojos, ver realmente qué onda, para que no vayas a, a gastar. Si tú lo que tu idea es ser piloto real, irte a una escuela de aviación, estudiar la carrera, bueno, pues necesitas entonces estar muy, muy al pendiente de, de todo eso, ¿no? De, 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 si con lentes quedas con vista 2020 o, o los mismos médicos te dicen, ¿sabes qué? Sí, con eso puedes volar. Bueno, pues te van a dar tu examen médico y puedes volar. Pero si de verdad tuvieras algo, te van a hacer exámenes para ver, para ver si eres daltónico o alguna cosa así. Entonces, pues ya, ya habría que ver, pero cada país obviamente tiene sus propios médicos examinadores. Entonces, tendrías que checarlo con ellos más bien. Ok, y la otra pregunta con respecto al idioma, ¿exigen algún idioma en especial o, o simplemente por nosotros que somos de habla hispana? Pues mira, el idioma, a mí lo que me gustaría es que fuera como dicen las reglas de la OASI, que el idioma fuera puro inglés. ¿Por qué? Porque así todos hablamos lo mismo y todos estamos seguros de lo que estamos escuchando en la frecuencia. Porque si vas a Francia y hablan en francés algunos pilotos y tú no hablas francés, pues vas a tener broncas para entender lo que están haciendo ellos y no sabes si alguno vaya volando hacia ti. Entonces, pues sí es una falta en la seguridad el que se utilicen diferentes idiomas en algunos lugares, como por ejemplo en los países latinos, hablamos español la mayoría y algunos, los extranjeros, pues hablan en inglés. Entonces eso no está padre porque pues se presta a que pueda ocurrir algún accidente debido a la falta de comprensión del idioma, ¿no? Entonces, pero te van a exigir inglés y sobre todo, pues todos los cursos y todo lo que vas a ver, pues es en inglés. Las capacitaciones, por ejemplo, si te vuelves piloto en una aerolínea, te van a mandar a Estados Unidos a tomar tus capacitaciones. Entonces, pues necesitas hablar inglés porque te van a dar el curso en inglés, a menos que tengan algún instructor latino. Pero pues a otros los mandan, por ejemplo, a Oman o a lugares así en Medio Oriente, porque allá es donde hay simulador disponible para que puedan hacer su curso. Entonces, pues tienes que hablar el inglés, que es como el idioma básico de la aviación, ¿no? Y de hecho, los alfabetos fonéticos y toda la cuestión de las comunicaciones en aviación, pues son en inglés, ¿no? Entonces, ya que nos comuniquemos aquí en México o allá en Colombia, en español, bueno, incluso hasta dentro del mismo español hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Colombia creo que le dicen a los patrones de espera, les dicen hacer la bolita. Entonces, eso, pues en México no, o sea, no hacemos bolita, hacemos patrones de espera. Y en inglés sería un holding pattern. Entonces, pues ahí es donde viene el problema, ¿no? No sé si alcanzaste a ver el simulador que estaba utilizando yo antes de empezar. Esos simuladores son los que utilizamos nosotros para poder entrenar en la cuestión del inglés técnico aeronáutico. Sí, claro. Bueno, duda resuelta. Muchas gracias. No, ¿de qué? Para servirte. Bueno, continuamos con Bruno Roberto. Buenas tardes, Catea. Quería preguntar si tenía algún, alguna, algo que alterara el avión, si, aparte de las alas delanteras del avión, no sé si las podemos decir así, que tengan esa punta, en la cola tiene como una, un tipo de alita treña. Pero, ¿cómo, querías saber cómo se llamaba esa y si también podría llevar una punta de ala? Ok, no. Bueno, yo no he visto que haya aviones que tengan en el empenaje, en el estabilizador horizontal, que tengan puntas de ala. Normalmente es en las alas, en el ala principal del avión, en el lado derecho y lado izquierdo, es una sola ala, como les comentaba ayer, y tiene el lado izquierdo y derecho y tiene ahí las puntas de ala. Pero, en la parte de atrás, no, pero digo, no sé, no están exentos los aviones ya en su diseño, de que pudieran llegarla a tener, si le funcionara para algo al avión, pues, se la pondrían los diseñadores, ¿no? Si no se la han puesto aún es porque tal vez no la han encontrado como, como alguna, alguna función en específico que los puede, le pueda ayudar al avión. Porque realmente la que, la que le genera la resistencia inducida es, es la que se genera en el vórtice de punta de ala, en la punta del ala del avión, ¿no? O sea, no en la, en la parte de atrás, pero te digo, puede haber diseños que, que tengan, y en los experimentales, pues, ni se diga, ¿no? Son, puede haber diseños, este, de todo, ¿no? Y que a alguien se le ocurra ponerle ahí, este, una, una punta de ala al, al estabilizador horizontal, pero, bueno, o sea, como algunos, por ejemplo, los aviones de aerolínea, como les decía ayer, son estabilators y se mueve completa la superficie. Entonces, ponerlo en la punta de ala ahí sería como algo, este, ilógico, porque como está cambiando de posición todo el tiempo, pues, también te cambiaría la aerodinámica de ese, de esa superficie. Entonces, también se tendrían que mover esas puntas de ala, sería, sería caótico. Y, la verdad, no, no han encontrado, yo creo, los diseñadores, este, como una razón para ponerla, ¿no? O sea, pero, pero si pudiera llegar a ser en diseño que algún día las tengan, o que veas algún experimental con ellas, puede ser que sí. Habría que checar el caso específico de ese experimental para que se las pusieron. Gracias, con eso. Para servirte. Bueno, y para cerrar esta cortica sesión de preguntas, terminamos con César Delgans. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Tengo una pregunta, la otra es que inclusive tengo varios compañeros de acá, que están en este curso. Nosotros vamos a estudiar en el extranjero, somos de Colombia, nosotros somos de México. Yo tengo una pregunta, que es como, ¿qué necesitamos nosotros para iniciar el curso de aviación? ¿Qué elementos, y si quieres, y más que todo, en la incursión, o sea, ¿qué nos recomiendas reforzar más que todo para el proceso de entrar a una aerolínea? Uf, bueno, es que si apenas vas a empezar a estudiar, bueno, te diría que lo primero que tienes que hacer es hacerte el examen médico, que realmente es lo más barato para ver si estás apto físicamente para ser piloto, porque si no, pues de nada sirve que vayas y pagues en la escuela, y resulta que no puedes ni siquiera volar porque no te van a dar el examen médico, como comentaba la primera persona que preguntó, que no ves o eres daltónico o alguna cuestión por el estilo, bueno, pues obviamente no te lo van a dar. Entonces yo aconsejo a la gente, por ejemplo, aquí en México, no sé el proceso en Colombia como sea para, debe ser muy similar, para tramitar un permiso de vuelo, que es para un permiso de formación, debe ser muy similar, que tengas que hacer un examen médico ante la autoridad aeronáutica, y luego con ese examen médico, inscribirte a la escuela y que la escuela con el examen médico haga todo tu trámite de darte de alta en un grupo, y te tramite tu permiso de vuelo, tu permiso de formación, y ya con eso puedes tomar la teoría, y hacer tus horas de vuelo de piloto privado, terminando eso, pues comercial y todo eso. Entonces, en la primera parte yo te aconsejo, hazte primero el examen médico, que es más barato, y ellos te van a decir, si puedes o no puedes ser piloto, si ya puedes con eso, entonces ahora sí ya te vas a la escuela de aviación, y ya empiezas a ver toda esa situación. Ya una vez que acabes tus dos carreras, piloto privado, piloto comercial, tengas tu título, tu cédula, si está en el caso de México, no sé si en Colombia le estén pidiendo también eso, y ya con esos documentos, teniendo toda tu documentación, teniendo tu certificación R-TARI, porque esa sí se la piden a todos los países que no hablan inglés, les exigen que tengan esa certificación. Entonces tienes que sacar la certificación R-TARI con el nivel que la aerolínea te está pidiendo, que normalmente es 4, 5 y 6, pero igual algún día la aerolínea saló, que dice, quiero solo con... Qué pena, te interrumpo. Bueno, en el primer punto, sí, lo que pasa es que ya muchos de nosotros ya tenemos el examen médico, obviamente es exigencia antes, digamos, yo antes de entrar, me exigieron el examen médico, yo lo tuve que ya hacer de Colón. Lo que pasa es que no vamos a estudiar sobre el ICAO, no, porque, o sea, no podemos estudiar en Canadá, entonces obviamente la base es en inglés, el idioma ya lo tenemos. Es más que todo como en el inicio de la incursión, ya iniciar, ya teniendo todo el papeleo, los chequeos, ya listo para iniciar, ¿qué recomiendas tú? Y que más debemos enfocarnos hacia la aviación para luego no tener tantos pruebas como con exámenes de comercial o ese tipo de cosas. Ok, sí, ahí ya lo que necesitas entonces es tener, pero ya cada aerolínea va a preguntar lo que la aerolínea quiera, entonces no podemos saber todos los exámenes de las aerolíneas, pero lo que sí es que no se pueden inventar la aviación. Entonces lo que tienes que estudiar normalmente, pues es ATP, Airline Transport Pilot, que es el libro que ellos utilizan muchísimo para los americanos, para precisamente tramitar la licencia que se llama ATP, que es para piloto de aerolínea. Y bueno, ese libro, que son muchísimas preguntas, son más de 3.500 preguntas las que trae, ya lo puedes encontrar en aplicaciones también en internet. Ese libro te tienes que saber muy bien la teoría que maneja, que realmente tiene una parte de teoría y luego te hace muchas preguntas, y luego otro cachito de teoría y muchas preguntas, entonces estudiate bien todos los cachitos de teoría para que tengas todo ese conocimiento, y te van a meter un simulador de vuelo. ¿Y qué maniobras te van a pedir? Te van a pedir las maniobras antiguas, las aproximaciones BOR, aproximaciones ILS, te van a pedir que hagas un arco de salida, de entrada, un patrón de espera, entonces todo eso lo tienes que traer muy fresco lo que es la navegación, pero la navegación, como les decía ayer, con los relojitos, o sea, no la digital, pues les digo es lo mismo, pero no vas a tener la ventaja de poder ver tu avión en un mapa, cómo se está moviendo, o sea, vas a tener que saberte ubicar con los instrumentos de tu avión, entonces eso es muy importante, y que tengas técnica de vuelo, que tengas técnica de vuelo, que tengas SOPs, Standard Operating Procedures, eso es bien importante, porque si no lo tienes, los instructores se dan cuenta en el simulador, y pues obviamente no te van a contratar, si alguien sí la tiene, de los que concurse contigo, pues se lo van a dar el trabajo a él, aunque los dos empaten en calificación, entonces ya tendrías que acercarte, ya sea a la aerolínea, a la que quieras entrar, o por ejemplo en México, algunas son con sindicato, tendrías que acercarte al sindicato, de la aerolínea con la que quieras entrar, hacer todo tu trámite, y ya luego te van a mandar a hacer los exámenes ellos, y bueno, los exámenes normalmente se basan en lo mismo, que es ATP, Pilot Handbook of Aeronautical Knowledge, lo que te digo de la navegación, y de tener técnica de vuelo, y también están metiendo últimamente en Aeroméxico, lo que es el Compass Test, que les decía ayer, que es un examen que tú haces por internet, y ese lo puedes mandar a un montón de aerolíneas en Medio Oriente, y en otros lados, pero bueno, ellos también te exigen cosas muy específicas, por ejemplo, si tú quieres concursar para una aerolínea en Medio Oriente, te piden que tengas miles de horas de piloto al mando, o de copiloto, pero de un avión de turbina, o sea, ya tienes que haber tenido un tiempo trabajando en una empresa, entonces como pilotos latinos, trabajar en Estados Unidos, la verdad no sé si se pueda, o sea, tendrías que hacer un montón de trámites allá, para que realmente te, o que la aerolínea aceptara extranjeros, para contratar allá, si es así, pues te pueden contratar, si no, pues están bloqueados, como aquí en México, no contratan pilotos extranjeros, porque la ley lo prohíbe. Listo, muchísimas gracias. Lista, si finalizamos esta ronda de preguntas chiquitica, al finalizar volvemos con nuestra ronda de preguntas, ¿listo? Perfectísimo. Ok, pues vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer, que ya sería entrar un poquito a lo que es la aerodinámica. Esta tablita se la tienen que saber súper, súper bien, porque esta tabla viene en las preguntas, como decía el compañero aviador, vienen las preguntas en los exámenes de aerolínea, en ATP te pregunta y te juega mucho con esta parte de aquí, con lo que son los ejes de rotación y la estabilidad de la aeronave, que vamos a ver lo que son los tipos de estabilidad. Una cosa es la estabilidad de la aeronave, otra cosa es el eje de la aeronave, y la estabilidad de la aeronave no está en el mismo eje de la aeronave, entonces ahí es donde viene el jueguito de palabras y es pregunta de ATP y me ha tocado que la pregunten en exámenes de aerolínea, ¿no? Entonces, tenemos esta tabla aquí, donde podemos ver nuestra aeronave, con los ejes que tiene una aeronave. Esto, me ha llegado gente que son pilotos comerciales que ya van a concursar en una aerolínea y no se acuerdan de los nombres de los ejes de una aeronave. Apréndetelos, como decía el otro compañero, en inglés. Lo mejor es que te los aprendas en inglés, ¿por qué? Pues porque todo te va a venir en la aviación en inglés y te vas a facilitar muchísimo más las cosas. Entonces, tenemos aquí el primer eje, que sería este en color azul, sería nuestro eje vertical, aquí como dice, movimiento en el eje vertical. Este eje vertical atraviesa la aeronave, todos los ejes van a atravesar siempre en donde se encuentra el centro de gravedad de la aeronave. Entonces, este eje vertical es el que nos va a dar el movimiento de guiñada y es el que vemos en la línea de abajo. ¿Quién nos lo va a dar? Nos lo va a dar el timón de dirección o timón vertical de la aeronave. Este es el que se controla con los pedales. Al momento de pisar un pedal, pues esto igual que en un barco, por eso se llama timón, se va a mover hacia un lado o hacia el otro y entonces la aeronave va a mover su nariz hacia un lado o hacia el otro. Este timón nos da movimiento. Ese movimiento se le conoce como guiñada en español o yo en inglés, ¿no? Que vendría siendo como una especie de mandibuleo, ¿no? Como si estuvieras moviendo tu mandíbula o tu cara hacia los lados, pues eso es lo que haces con el avión. Mover el avión, la cara del avión técnicamente, pero no... Si vas a iniciar una especie de viraje, tu avión se va a mover hacia un lado, obviamente se va a desviar de su trayectoria, pero no es como se hace un viraje, no es como en un barco. Este eje vertical, como vemos aquí en el tercer cuadro, es el eje vertical de la aeronave, es el azul y ahí se ve la flecha, cómo se mueve, ¿no? Entonces nos va a dar la estabilidad direccional de la aeronave. Este es el único eje que tiene su estabilidad en el mismo eje. Eje vertical, estabilidad direccional. El siguiente eje que tenemos es el eje lateral. Como se puede ver aquí, movimiento en el eje lateral es el que va sobre la envergadura del avión, que queda la envergadura, como vimos ayer, la distancia que existe entre la punta de un ala y la de la otra. Entonces, ese eje lateral que nos va a unir técnicamente las dos alas, igual cruza por el centro de gravedad. Pero en el caso de este eje lateral que nos lo van a dar los alerones, es la superficie de control primaria que están aquí en las orillas del ala, nos van a dar el movimiento conocido como alabeo, que es esa inclinación hacia los lados de la aeronave y el eje de rotación en el que se va a dar es en el longitudinal. Sale la estabilidad lateral de la aeronave, trabaja sobre el eje longitudinal, que es este negro que va de la nariz al cono de cola de la aeronave. Este es el eje longitudinal. Entonces, si tú te imaginas el avión haciendo alabeos hacia arriba y hacia abajo, ¿en qué eje se está moviendo? Te tienes que preguntar ¿en qué eje se está moviendo el avión? Se está moviendo en el longitudinal. Por lo tanto, es la estabilidad lateral se da en el eje longitudinal. Cuando veas estas preguntas de ATP que te digo, te vas a acordar de esta tabla y vas a decir, ah, ya me acordé de esto, porque juegan con esto en ese examen y te ponen, obviamente las respuestas son de opción múltiple y te ponen que la estabilidad lateral está en el eje lateral y entonces te vas con la finta del nombre lateral-lateral y no es así. Si te das cuenta aquí, están cruzados, están cruzados estos dos porque la estabilidad se encuentra en el otro eje. Entonces, el último eje que podríamos ver aquí sería, como les mencionaba, el longitudinal que va de la nariz del avión al cono de cola de la aeronave. Y este eje, acá está, nos va a dar la estabilidad lateral, ¿sale? Se va a mover ahí. Entonces, la otra estabilidad es la longitudinal. ¿En dónde es estable o inestable nuestro eje longitudinal? Pues en el lateral, porque es donde el que se va a mover, porque es el movimiento de nariz arriba y nariz abajo de la aeronave. Estos conceptos son los que tienes que traer muy fresco toda tu vida porque son los conceptos principales de aviación y de cómo se vuela una aeronave. Entonces, cuando un instructor, vayas en el avión con él, ya sea en el simulador o en donde estés, te va a decir hazme un alaveo de tantos grados y entonces tú tienes que saber que un alaveo es el movimiento de las alas. No te va a estar preguntando sobre la estabilidad porque a veces ni los mismos instructores se acuerdan de esta tabla, ¿no? A veces dejan de estudiar mucho tiempo la teoría y se les olvida o no te están preguntando esas cosas, pero sí te va a decir oye, ¿sabes qué? No me hagas un viraje de más de 30 grados porque sabemos pasajeros y pues no manches, sienten horrible, pasando de 30 grados se siente horrible el viraje, ¿no? Entonces esa es la idea con el vuelo de instrucción, ¿no? Que te den esa fineza para que puedas aprender a volar una aeronave suavemente. ¿Qué otro? A ver, ya se trabó la presentación. Ahí está. Definición de aerodinámica. Tenemos que saber lo que es la aerodinámica, que la aerodinámica es la ciencia que estudia las fuerzas físicas que gobiernan a una aeronave en vuelo y la afectación que tienen estas fuerzas en las características de desempeño de la aeronave. Entonces, si tú no estudias bien aerodinámica, lo que te va a pasar es que no vas a saber por qué tu aeronave hace una cosa o hace otra o por qué no la puedes controlar, que es algo que nos pasa muchísimo a la mayoría de los pilotos cuando empezamos en la escuela. Es dificilísimo controlar el avión, sobre todo en los días de calor como hoy, hay muchísima turbulencia y entonces eso forma viento y entonces ya nos meteríamos en meteorología y es la belleza de la carrera de aviación que se conectan todas las materias al mismo tiempo mientras estás volando la aeronave. Entonces, si no conoces la aerodinámica, no sabes cómo te va a afectar un fenómeno meteorológico en el vuelo de tu aeronave. Entonces, por eso es que es tan importante esta materia, es la primerita que te dan en cualquier libro de aviación, la primera materia que tomas es aerodinámica. Cuando vas a una escuela, ya también depende de la escuela, ¿no? ¿Qué materia tienen en ese momento abierta cuando llegas tú a pedir informes y pues te van a meter al grupo y te sigues ya con las demás y ya luego tomas aerodinámica cuando la vuelven a dar? Entonces, bueno, depende de cada escuela, ¿no? Hay escuelas que sí se esperan y abren grupos para que todos vayan iguales y cosas así, pero la mayoría te ponen con todos los demás y pues ahí vas aprendiendo. Para eso diseñamos este curso, para que no llegues a la escuela sin esos conocimientos. Y estos conocimientos, como comentaba el compañero, que se van a ir a Canadá a estudiar, bueno, pues en Canadá lo vas a ver también en este orden porque utilizan el temario muy parecido al de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que la aerodinámica es esta ciencia, es una ciencia y es una ciencia que estudia la física de la aeronave en el momento en el que está volando. Entonces, tienes que comprender qué es lo que va a pasar con tu avión cada que tú le muevas cualquier cosita a los controles, tú tienes que saber cuál va a ser la consecuencia de ese movimiento y aparte tienes que estar contemplando las cuestiones atmosféricas que vendrían siendo las meteorológicas. Entonces, ahí viene este juego y es por eso que nos mete esta primera lámina, nos mete a la composición de la atmósfera. Entonces, vamos a ver un poquito aquí de meteorología solo esta parte. ¿Por qué? Pues porque nuestro avión está moviéndose en una atmósfera. Si fuéramos, estuviéramos para aprender a manejar barcos o a navegar con barco, bueno, pues tendríamos que ver cuál es la composición del agua y cómo se comporta el agua y en submarino tendríamos que ver cuestiones sobre las atmósferas y la presión debajo del mar, pero aquí estamos en un avión, entonces vamos a ver la composición de la atmósfera porque es el medio principal en el que se mueve el avión y nos afecta a todas las cuestiones aerodinámicas de nuestra aeronave. La composición de la atmósfera, esto te lo tienes que saber hasta que seas un piloto y te jubiles. ¿Cuál es la composición de la atmósfera? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases raros que entre ellos se encuentran el argón y el helio, entre otros. La presión atmosférica que se tiene a nivel de mar es de 14.7 pounds per square inches, ¿sale? Son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esa es la presión, no la sentimos porque no está arriba de nuestra cabeza en un solo punto apoyando, sino pues la sentiríamos. es nos está rodeando, esa presión nos está empujando hacia todos lados, hacia dentro de nosotros como quien diría, o sea, nos está comprimiendo por lo que se llama presión. Otra forma en la que miden esta presión atmosférica es en pulgadas de mercurio, 29.92 pulgadas de mercurio. Y la otra forma en la que se mide que normalmente se usa muchísimo en Europa es con milibares que serían 1.013 milibares. Sería la presión atmosférica a nivel de mar en una atmósfera ficticia, ¿sale? Aprendanse esto que no existe, no existe y nunca, casi nunca, digo, algún día puede que te toque que existe la presión hacia el nivel de mar, pero la temperatura tal vez no coincida. Si tú te vas a un lugar de playa, por ejemplo, un Cancún aquí en México y te vas allá a la playa y estás a nivel de mar, está más o menos a 16 pies del aeropuerto de elevación, te vas allá al mar, estás a nivel de mar y no vas a tener 29.92 o puedes tener 29.92 pero ¿qué crees? Que están a 33 grados de temperatura en Cancún. Entonces ya no te coincidió y luego también tienes cambios porque la humedad también está presente. Entonces todos estos factores, como puedes ver en los últimos tres puntos de la lámina, presión, humedad y temperatura van a hacer que tú no puedas tener esa atmósfera ideal que fue la atmósfera con la que se diseñaron los aviones, que es la atmósfera con la que se diseñaron los instrumentos, todos los instrumentos están calibrados en presión, ISA se llama, ISA significa International Standard Atmosphere, esa presión es una presión que se determinó a 45 grados latitud norte, más o menos sería el norte de Estados Unidos, donde se creó la aviación técnicamente, entonces decidieron que pues ahí a nivel de mar la presión estaba a 29.92 y la temperatura era de 15 grados. Yo creo en un lugar como Seattle en otoño o invierno probablemente sí, sí puede estar la temperatura y la presión en ese punto, entonces a partir de ahí se hizo esta atmósfera ficticia que es la atmósfera ISA que es con la que vamos a medir nosotros los cambios, nosotros a partir de esta atmósfera ficticia vamos a tener las modificaciones que nos van a hacer que cambie nuestra presión, entonces si tú por ejemplo estás aquí en la Ciudad de México que estamos a 7.300 pies aproximadamente de elevación, pues tu altímetro no va a coincidir si tú lo pones en 29.92 probablemente tu altímetro no te lea que estás a 7.300, ¿por qué? Porque hay cambios atmosféricos que hacen que la atmósfera se comporte de una forma completamente diferente. Es un poco confuso al principio entenderlo pero ya cuando lo veamos en el avión van a ver por qué hacemos estos cambios, ¿no? En el caso de la presión atmosférica, la humedad y la temperatura, como les decía son factores que van a afectar a la presión atmosférica en sí misma, o sea, la presión nos referimos a campos de presión que se están moviendo hacia un lado y hacia el otro de nuestro planeta. ¿Por qué ocurren estos campos de presión? Porque el calentamiento del sol no es igual en todo el planeta, en algunos lugares es más, o sea, la radiación solar es más fuerte que en otros, entonces eso nos va a generar un campo de presión y de temperatura que nos va a hacer que cambie esa presión atmosférica y luego viene también la humedad a acompañarnos en todo esto, entonces que la humedad finalmente pues es esa agua que se evapora de la que respiramos nosotros, de la que se evapora de los charcos, de la que se evapora de los ríos, de los lagos, del mar y se mezcla con la atmósfera. Cuando esta humedad comienza a subir pues empezamos a ver nosotros las nubes en el momento en el que cruza el punto de congelación ese aire caliente pues empezamos a ver a verlos en forma de nubes, ¿sale? Entonces, bueno, como les decía de los simuladores de vuelo y la ventaja de la cuestión atmosférica con los simuladores es esta, ¿no? Que puedes tener todos los fenómenos meteorológicos de la vida real, los puedes tener en tu simulador de vuelo, entonces también vas a tener campos atmosféricos, también vas a tener problemas de temperatura, incluso si sobrecargas tu avión y le pones una temperatura excesiva a la ciudad en la que vayas a despegar igual y no sale tu avión, no despega y entonces te vas a dar cuenta la afectación que hay en una aeronave de la temperatura, por eso en muchos lugares muy calientes a veces tienen que suspender los vuelos o tienen que bajar pasajeros porque no alcanza a despegar la aeronave, me acuerdo de niño nos decían en Madrid, no, es que se derriten las llantas, no era porque se derritieran las llantas, era porque el avión de Iberia que en este caso no podía despegar no porque se derritieran las llantas y estuviera muy caliente el asfalto, lo que no podía era despegar con esa temperatura porque el vuelo iba lleno y iba lleno de carga, iba lleno de pasajeros y de maletas y decían no y si bajamos pasajeros no nos conviene hacer el vuelo porque perdemos dinero, entonces dijeron la aerolínea pues mejor no vamos y lo pasamos para mañana que esté más fresco el día o sacamos el vuelo en la mañana que haga un poco más de frío que la aeronave se comporte mucho mejor, ven entonces hasta dónde llega la cuestión de la temperatura con lo que es la aerodinámica del avión, te la cambia completamente, tú te metes entonces en una en turbulencia y simple y sencillamente te estás metiendo en aire que es más ligero, por eso el avión parece como que va brincando, no está brincando, es que el avión viene volando y cuando entra a la zona caliente se hunde porque el aire es muy ligero y ya no puede generar la misma sustentación, entonces esos cambios de sustentación hacen que parezca que el avión está brincando, finalmente eso es la turbulencia, esta tablita es la tablita de la composición de la atmósfera para que la veas en forma de pastel o de queso, 78 nitrógeno, 21 de oxígeno, 1% de gases raros, aprendete esas cantidades porque son pregunta de examen de aerolíneas, es de lo más básico que hay en la aviación y a las aerolíneas les interesa tanto que haya, que te sepas las cosas básicas y las cosas teóricas de cuando estudiaste para piloto como la teoría que necesitas para ser un piloto de aerolínea, entonces todo eso tienes que tenerlo muy muy bien. Esta es la atmósfera que les comentaba, la atmósfera ISA, esta atmósfera ISA es una atmósfera como les decía, ficticia, ¿dónde la tenemos? La tenemos en la línea que está aquí precisamente, esta línea roja es la que nos dice el comportamiento que tiene ISA y en su manual pues lo pueden también revisar y lo vamos a ver más adelante cuando veamos meteorología lo vamos a ver mucho más a fondo toda la cuestión de ISA, pero bueno, aquí puedes ver que te dice que ISA a nivel de mar son 15 grados aquí, ¿sale? Y va bajando 2 grados centígrados por cada mil pies que asciende hasta llegar hasta los 10 mil pies, bueno, aquí está en kilómetros, hasta los 10 kilómetros, donde ya el cambio es más parejo, ya la temperatura no se mueve tanto y luego en la estratosfera empieza a aumentar esta temperatura hasta llegar a la estratopausa y de ahí otra vez baja la temperatura y después tenemos ascensos ya cuando estás llegando a la termósfera y pues ya a punto de salir al espacio exterior técnicamente, ¿no? Entonces, esto es la atmósfera ISA, estas capas son las capas de la atmósfera, el vuelo normalmente ocurre, el vuelo de los aviones más o menos hasta acá, ¿sale? No pasa de aquí, son ligeramente en el principio de la estratosfera, pero normalmente donde se dan todos los fenómenos meteorológicos y los campos de presión es aquí en la tropósfera, ¿sale? Entonces, tienes que tener muy en cuenta esto sobre todo como piloto privado, ¿por qué? Pues porque tú nunca vas a llegar a volar hasta allá arriba, porque para volar hasta allá arriba necesitas volar IFR, que son reglas por instrumentos, lo cual no es de piloto privado, es de piloto comercial. Necesitas volar presurizado, porque cruzando 14.000 pies, el humano se empieza técnicamente a ahogar, ¿no? O sea, se llama hipoxia y los tejidos de la piel que también necesitan oxígeno y el cuerpo humano, pues deja de tener oxígeno, se te empiezan a poner los labios y las uñas moradas y pues después ya te desmayas y te ahogas, ¿no? O sea, y técnicamente no es como un ahogamiento en el agua, es más bien, se llama hipoxia, ese es el nombre científico que se le da y es la falta de aire en todo el cuerpo, que es lo que te pasa cuando se despresuriza una aeronave. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién va a hacer una pregunta? Ok, entonces, estas capas de la atmósfera hay que tenerlas muy, muy en cuenta para saber en dónde vamos a volar nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a volar en la tropósfera y en la tropósfera pues es donde les decía se encuentran todos los fenómenos meteorológicos, entonces, ahí vamos a tener las nubes, los tornados, las tormentas, el viento, el viento cruzado y todo eso y una vez que cruzamos cierto nivel que por ejemplo se le llama nivel de transición o altitud de transición aquí en México tenemos dos y tenemos una capa que es una capa de transición en Estados Unidos por ejemplo cruzando 18 mil pies ya se cambia esto y entonces ahí sí cruzando los 18 mil pies ya se comporta la atmósfera como dice Isa entonces ¿qué hacemos los pilotos? Los pilotos reseteamos nuestro altímetro y ponemos nuestro Kohl'sman en 29.92 el Kohl'sman es donde se pone esta cantidad que es la que les mencioné antes de 29.92 pulgadas de mercurio entonces así ya todas las aeronaves que están volando después de 18 mil pies todas tienen la misma información altimétrica entonces si una está volando a 22 mil pies y otra también le dice que está volando a 22 mil pies es que es casi seguro que las dos estén volando a esos 22 mil pies porque están utilizando la misma el mismo ajuste altimétrico se le llama entonces ya cuando estamos aquí abajo tenemos que contactar a Torre de Control tenemos que contactar a las frecuencias de meteorológicas como que sería por ejemplo el ATIS para los aeropuertos lo vamos a ver también más adelante en comunicaciones y en meteorología contactamos esta frecuencia y ahí nos van a estar hay una grabación que te está diciendo se cambia cada hora y te dice cuáles son los valores del altímetro al aeropuerto hacia el que vas entonces voy para México ok pongo esa frecuencia y escucho antes de llegar a México o antes de bajar de los 22 mil o de los 33 mil pies escucho esa frecuencia para que cuando yo cruce los 18 mil pies yo ya sé qué ajuste altimétrico hay pero si yo soy piloto privado y yo estaba volando a 12 mil pies también tengo que poner esa frecuencia o el controlador de tránsito aéreo me va a decir ajuste altimétrico tanto te va a decir 29.92 30.31 allá te van diciendo ellos entonces tú pones ese altímetro y ya estás dentro del juego de la zona en la que te encuentras con la presión atmosférica igual que todos los demás esto es para evitar precisamente que vayas volando a una altitud a la que no es tu altímetro te diga que sí es pero como no hiciste el ajuste altimétrico pues qué crees que no venías a la altitud que era y pues te chocaste con otro avión entonces para que eso no pase utilizamos el ajuste altimétrico ¿vale? esa es una una gran gran este es de gran importancia este isotopo para la seguridad del vuelo ¿no? ¿qué sucede con la atmósfera conforme vamos ascendiendo? podemos ver en la tabla de ISA que conforme vamos ascendiendo vamos perdiendo temperatura como lo veíamos aquí pero también vamos perdiendo presión atmosférica ¿por qué? porque la atmósfera tiene un peso y ese peso es el que el que equivale a las 14 14.7 este libras por pulgada cuadrada ese peso de la atmósfera es el que la está comprimiendo hacia abajo ¿sale? entonces ese peso de la atmósfera es técnicamente la presión conforme vamos subiendo la presión va bajando entonces el aire se va expandiendo como vemos en la imagen de aquí entonces el aire que que está más alto en la atmósfera tiene menor presión las moléculas están más separadas pero están más frías pero eso ya es por la temperatura pero en el caso de los campos de presión por ejemplo los frentes fríos son un campo de presión de aire frío es un campo de alta presión y un frente caliente es un campo de baja presión por eso en las noticias vas a ver que ponen una H en rojo o una L en azul ¿por qué? pues porque de eso se trata que encuentres los campos de presión en la atmósfera para que hagas tu vuelo esto por ejemplo es un análisis de superficie aquí podemos ver los frentes que les digo y son campos de presión pero aparte de estos frentes que vemos aquí que están en color azul y en color rojo podemos ver esas líneas delgaditas y tienen un número al lado y también en donde está la H podemos ver aquí arriba tiene un un 1027 no es que sea 10.27 es que son 1027 porque este nos lo están dando en milibares esas son cosas de la aviación que te vas a encontrar muchísimo que para unas cosas usan milibares y para otras usan pulgadas de mercurio para unas cosas usan galones y para otras cosas usan kilos o toneladas de combustible entonces es un relajo completo por eso tenemos un computador nosotros los pilotos y computadoras en los aviones de aerolínea que nos van a ayudar a hacer todos estos cálculos para que precisamente no nos vayamos a equivocar porque ha habido accidentes incluso por este tipo de errores por ejemplo hubo un accidente le llamaron el Gimli Glider lo pueden buscar en internet un 767 que iba volando en Canadá más o menos por esta zona aquí arriba de los grandes lagos y resulta que acababan de cambiar en el 767 acababan de cambiar las indicaciones de libras de combustible a litros o a toneladas y entonces el piloto que le tocó checar ahí pues no funcionaban los sensores del avión entonces los instrumentos del avión les estaban dando una mala lectura cuando se baja el copiloto a checar tuvo que hacer un chequeo visual que es sacar los medidores del ala del avión sacarlos directamente de ahí y ver realmente si estaba el combustible si traían suficiente combustible para la ruta pero como acababan de hacer el cambio él dijo ah pues sí sí traemos tanto y lo confundió con las libras y resulta que no y cuando iban a medio vuelo se les apagaron los motores y entonces tuvieron que aterrizar en un aeropuerto cerrado que se utilizaba para hacer arrancones afortunadamente parece que no mataron a nadie pero pues se llevaron un montón de cosas y de puestos y de coches yo creo que había ahí y este bueno fue todo un suceso y se llama el Gimli Glider lo pueden checar en internet y pueden checarlo incluso en las páginas de las agencias de aviación de allá de Canadá pueden checar todo eso porque tienen los reportes son públicos la mayoría de ellos ya cuando son muy sensibles y muy delicadas las situaciones que están manejando pues ya obviamente igual no lo publican o si lo pide el gobierno de cada país regresando a los campos de presión esto es lo que debes de checar en tu carta entonces pero digo tú llevas esta carta y si tu vuelo duró dos horas pues ya no va a ser la misma para cuando llegues a tu destino entonces por eso utilizamos este ajuste altimétrico para poder este estar todos en el mismo canal de cuál es nuestra altitud ¿no? entonces en la cuestión de nuestra aerodinámica esto es una embarradita que vamos a ver más adelante en meteorología tenemos altitudes diferentes tipos de altitudes ¿no? y por eso es que manejamos una altitud presión porque la altitud presión es o la densimétrica es la que nos va a decir en qué nivel estamos volando y como puedes ver aquí pues son mil trece en el momento en el que cruzas el nivel de transición la atmósfera ya se comporta de una forma más parecida a ISA y entonces todos ya podemos usar el ajuste altimétrico básico que es veintinueve noventa y dos o mil trece milibares ¿no? por ejemplo aquí vemos que dice cinco mil pies dices ay pero es que nos acabas de decir que son dieciocho quinientos o dieciocho mil pies cuando cuando se hace el cambio sí depende del lugar del planeta en el que estés volando porque por ejemplo en Groenlandia o en Islandia tú al subir a cinco mil pies ya tienes una atmósfera completamente estable ¿por qué? pues porque en las latitudes norte la atmósfera es más delgada porque nuestra tierra no es una esfera completamente si recuerdan sus clases de la primaria la esfera es una esfera achatada en los polos decían y ensanchada por el Ecuador o sea está más gorda en el Ecuador y más chata en los polos pero la atmósfera se va haciendo más delgada por eso las nubes en países como por ejemplo México por ejemplo Colombia Centroamérica las nubes son mucho más altas ¿por qué? porque tienen más atmósfera para poderse expandir y en las latitudes norte te vas a encontrar nubes más delgaditas más flacas nubes hechas de hielo en su mayoría por ejemplo en Groenlandia y todo eso y tormentas de nieve y todo lo que hay por allá pero su atmósfera está más compactada por eso cuando tú vuelas en un avión de aerolínea y te vas a Europa el avión obviamente va por latitudes norte porque la curva es la línea que une más rápido dos puntos en nuestro planeta porque estamos en una esfera entonces tú al volar sobre Islandia o al volar sobre Groenlandia vas a ver las montañas muy cerca eso pasa mucho velo cuando la siguiente vez que tengas oportunidad de hacer un vuelo de largo alcance y vayas por esas zonas vas a ver cómo se ven súper cerca las montañas oye pues estamos muy bajos no es que estés bajo lo que pasa es que la atmósfera se compactó por lo tanto los niveles de vuelo también se compactaron y tú vas más cerca del piso efectivamente pero tú estás volando a la misma altitud a la que venías volando de toda la ruta porque normalmente las rutas son en una sola altitud a menos que haya meteorología adversa entonces para poder entender la aerodinámica necesitamos regresar a nuestras leyes de la física como les dije es una ciencia es una ciencia física estudia la física de los movimientos del avión en esa atmósfera por lo tanto las leyes de Newton son muy importantes las deben de haber visto en la prepa y bueno pues ahora las tenemos que volver a repasar no nos vamos a meter mucho no vamos a meternos a fórmulas y a sacar esas cosas si lo quieres hacer y repasar eso digo be my guest lo puedes hacer está padrísimo pero en el caso de aquí de las leyes de Newton vamos a verlas a darles una repasada primera ley de Newton es la de la ley de la inercia los cuerpos en reposo van a permanecer en reposo a menos que llegue una fuerza que los saque de ese reposo o van a permanecer en movimiento constante a menos que llegue una fuerza y también los saque entonces por ejemplo yo lanzo una pelota y la pelota si estuviera yo en el espacio pues se iría hasta el infinito hasta que no choque con algo que sería otra fuerza que lo está moviendo hacia otro lado en la tierra ¿qué pasa? pues que tenemos la fuerza de gravedad pues que es constante entonces pues no la pelota va a seguir volando hasta que llegue un punto en que la fuerza de gravedad va a actuar hacia esa pelota y la va a jalar hacia el piso y entonces luego viene la fuerza de fricción que va a ser fricción con la pelota del suelo con la pelota entonces ya se va a frenar y es cuando la vemos botar hasta que se detiene segunda ley la ley de la aceleración cuando se aplica una fuerza en algún objeto la resultante es inversamente proporcional a la masa del objeto o sea necesitas aplicarle una fuerza que pese lo mismo que el objeto si no no podrías moverlo y directamente proporcional a la fuerza aplicada entonces necesitas que vaya en sentido contrario a esa fuerza para que el cuerpo empiece a acelerar entonces esto es lo que va a hacer que nuestro avión empiece a avanzar en la pista hasta que nuestro motor empiece a generar la fuerza suficiente para empezar a desplazar toda la masa que tiene nuestro avión en ese momento se va a dar la aceleración y entonces va a ser constante conforme la sigas aplicando en el momento en el que la quites otra vez vuelve a entrar la fricción otra vez vuelve a entrar esta fuerza de gravedad y entonces se frena el avión en la pista hasta que se detiene o termina saliéndote al otro lado de la pista tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción un cuerpo ejerce una fuerza sobre el segundo y este ejercerá una fuerza similar a la masa del primero pero en sentido contrario entonces para entender esto más sencillo tenemos las imágenes estas ahí está la ley de la inercia es que el cuerpo va a seguir avanzando mientras yo le aplique esa fuerza o se va a quedar quieto hasta que no le aplique yo una fuerza para que lo haga que se mueva entonces es nuestra primera ley de Newton segunda ley de Newton la de la aceleración para que el cuerpo siga acelerando yo necesito seguirle aplicando una fuerza que sea igual a la masa de ese cuerpo tercera ley de Newton acción-reacción para poder hacer que ese cuerpo se empiece a mover yo lo primero que debo meterle es una fuerza que sea contraria igual a la masa del cuerpo entonces es lo clásico que nos decían del puño en la cara yo voy a ejercer una fuerza que es igual a la masa de mi puño en tu cara y tu cara va a ejercer una fuerza contraria en mi puño que es igual a la masa de mi puño entonces eso vendría siendo la ley de acción y reacción tenemos también en la cuestión física el teorema de Bernoulli que este me gusta muchísimo porque este ya nos empieza a explicar cómo es que vuela un avión entonces aquí tenemos el tubo Venturi que es con lo que se ejemplifica muchísimo mejor todo esto un tubo Venturi es un tubo que tiene una sección que está más angosta en su diámetro como lo vemos aquí por la cual va pasando un fluido este fluido y le diremos fluido porque pues porque el aire en el que se mueve el avión es un fluido y el líquido que hay en el agua también es un fluido entonces funcionan igual ¿qué pasa con este aire que está pasando por este tubo en el momento en el que se angosta? si vemos los indicadores de arriba mientras el tubo tiene un diámetro constante la presión va a ser constante y la velocidad va a ser constante que es el principio de la manguera del agua para regar el jardín pones el dedo y empieza a salir mucho más fuerte ¿sale? ¿qué pasa cuando se angosta? que se va a ver obligado ese fluido a aumentar su velocidad como se ve en el tercer indicador dice velocity y ya aumentó su velocidad y cuando viene un aumento de velocidad la presión disminuye ¿sale? y en ese momento es donde tenemos nosotros el vuelo ahorita lo vamos a ver más adelante supón por ejemplo que te atropellan el pie con un vehículo con el coche con la llanta del coche en el momento en el que el coche pasa sobre tu pie si pasa lentamente te puede romper el pie y te va a doler muchísimo pero ¿qué sucede si el coche pasa rápido? puede que ni siquiera sientas que te pasó el coche por encima ahí es donde viene el principio de velocidad y presión si el coche pasa más lento va a ser más presión sobre tu pie la va a aplastar más si pasa más rápido va a ser menos presión muy parecido es esto que vemos aquí en el momento en el que angostamos el tubo la velocidad se aumenta y la presión se disminuye cuando del otro lado del tubo tenemos el regreso al diámetro original la velocidad y la presión van a regresar a su punto en el que estaban entonces nosotros en este punto ponemos aquí el perfil el ala de nuestro avión ahora vamos a imaginar que esto no es agua que es aire y ahí está el ala de nuestro avión esto azul que se ve aquí es nuestro viento relativo como recibe su nombre que son estas mismas líneas negras que vemos aquí las voy a unir para que se vea supongamos que el fluido va por aquí entonces en el momento en el que llega al borde de ataque del ala si quieren anotar eso el borde de ataque es una parte del ala del avión que está aquí que es donde impacta el viento relativo esto es viento relativo borde de ataque en el momento en el que golpea el borde de ataque del ala ese filete de viento como le llamamos que es todo esto de aquí se va a dividir en dos pero como el ala de nuestro avión tiene un diseño tan especial que es un poco más plana de abajo y curva de arriba lo que va a pasar es que va a tener que recorrer mayor distancia el viento relativo para recorrer toda esta parte y unirse con el viento que va por aquí abajo que pasa casi directo por lo tanto que va a tener que hacer supongamos una molécula de aire que está aquí con otra molécula de aire que está acá tienen que salir juntas por lo tanto que va a pasar que esta molécula de aire va a tener que aumentar su velocidad para alcanzar y poder salir con el aire por el borde de salida que es el nombre que recibe esta parte ¿vale? la parte de arriba del ala recibe el nombre de extra 2 y la parte de abajo del ala recibe el nombre de intra 2 entonces hablando ya técnicamente el viento relativo impacta el borde de ataque y se va por el extra 2 y por el intra 2 y se tiene que unir y tiene que salir al mismo tiempo por aquí por consiguiente va a tener que aumentar su velocidad con lo cual va a reducir su presión ¿qué sucede cuando tú reduces la presión en un gas como es la atmósfera cuando tú reduces la presión es el mismo efecto que cuando bebes un refresco con un popote es succión se genera una especie de vacío o más bien una diferencia de presiones por lo tanto como dice déjenme le borro aquí esta cosa para que puedan ver dice que hay una baja presión ¿ya vieron? que es lo mismo de aquí baja presión hay baja presión en el extra 2 del ala y aquí hay presión positiva o una alta presión ¿sale? entonces esta alta presión hay una regla que es la regla magna de la meteorología y la regla magna de los campos de presión si te la aprendes desde ahorita y va a venir en su manual seguramente viene por aquí en alguna parte la puse porque es súper importante si no en la parte de meteorología la van a ver y si no anótenla de una vez todas las altas presiones siempre van a viajar hacia las bajas presiones entonces un frente frío que es una alta presión siempre va a viajar hacia una baja presión que es un frente caliente no al revés si un frente caliente está avanzando es porque trae un frente frío empujándolo atrás ¿sale? entonces lo mismo sucede aquí yo tengo aire a presión o aire si le quieres llamar frío porque de hecho está más caliente el aire de acá porque se calienta muchísimo más por el aumento de la velocidad entonces ¿qué va a suceder? que este aire frío el aire frío el aire a presión siempre va a ir hacia la baja presión va a empezar a ir a tratar de empujar hacia arriba va a sostener el avión eso es la sustentación de la aeronave así es como vuela un avión y aquí abajo pues obviamente perdón aquí arriba pues es baja presión este aire que está pasando rapidísimo a su vez le va a ser como una especie de colchón si lo quieres ver así como si estuvieran sosteniendo al avión de abajo por eso cuando un avión se eleva y fíjense vienen fotografías que hay en internet de un avión despegando y que venga muy muy cargado van a ver como las alas se curvan ligeramente hacia arriba por eso es que las ailas también se les doblan sus plumas hacia arriba por esa razón que les decía ayer porque el aire está tratando de empujar hacia arriba para tratar de llegar a donde está la baja presión en el extra 2 del ala entonces eso es lo que nos va a generar lift que lift es la sustentación de la aeronave en inglés obviamente les digo mejor aprendanse todo en inglés porque en los países latinoamericanos le dicen de diferentes formas al lift le dicen sustentación o le dicen levantamiento entonces bueno habría que ver en qué país estás para ver cómo le dicen allá pero en inglés es mucho más sencillo lift eso es lo que hace que vuele un avión me extendí un poco obviamente pero hay una forma más rápida de explicarlo por ejemplo yo se los digo a mis alumnos cuando quieren explicarlo explícaselo como a un niño ¿por qué vuela un avión? un avión vuela por las diferencias de presión que se dan en el ala porque hay aire a presión debajo del ala y hay aire a baja presión arriba del ala así se lo explicaría yo a mi sobrinita y entonces eso va a hacer que el avión se levante o le puedes decir que los aviones vuelan por magia si está muy chiquito pues también también es válido ¿no? muchos también lo dicen aquí están las partes de un perfil alar ¿sale? tenemos en inglés el leading edge que es el que vemos aquí que es el borde de ataque en español tenemos el trailing edge que es el borde de salida tenemos el grosor de nuestra ala ¿sale? aquí está thickness y tenemos esta línea punteada que es la línea de curvatura media la línea de curvatura media es la que nos va a dividir el perfil alar en dos partes completamente iguales ¿sale? se utiliza para cuestiones de diseño lo que miden los diseñadores luego es la distancia que hay entre estos dos puntos y bueno les van dando sus calificaciones a las alas qué tipo de ala es y qué grosor tiene pero eso es para diseñadores entonces yo no soy diseñador y tampoco creo que quieras ser diseñador creo que quieres volar aviones pero la que sí tienes que saberte muy bien es esta que empieza aquí y acaba acá es la cuerda que está aquí abajo la cuerda es la que nos va a unir el borde de ataque con el borde de salida esta no nos divide en dos partes iguales esta simplemente lo une y es muy importante esta cuerda porque esta cuerda es la que nos va a decir el ángulo de ataque que tiene nuestra aeronave entonces el ángulo de ataque es muy importante porque lo vas a utilizar en el momento en el que estés ascendiendo el avión y lo vas a alcanzar a ver en tu instrumento eso es lo que te está diciendo tu instrumento cuántos grados hay de diferencia entre el viento relativo y la cuerda de tu avión ¿vale? por ejemplo aquí está un avión vuela debido al flujo de aire y diferencias de presión en el ala del mismo esto por ejemplo aquí ya se los puso en español baja presión alta presión sustentación y el viento relativo y obviamente como puedes ver pues necesita recorrer mayor distancia por consiguiente te va a generar por el principio del tubo Venturi te va a generar esa diferencia de presiones que necesitas para que tu avión vuele aquí está la traducción por si le quieren tomar screenshot o algo así bueno pues aquí está ¿no? qué significa cada una de las de las cosas cosas que tenemos aquí en el en el dibujo ¿no? porque este dibujo también lo tienes en el manual y también tienes esa traducción para que para que la tengas ¿no? vamos a ahí está aerodinámica en el vuelo este es otro esto ya no son los ejes de la aeronave ojo con esta parte ¿sale? una cosa son los ejes de la aeronave y otra cosa son las fuerzas que actúan en una aeronave las fuerzas son las que estás viendo aquí también están en inglés y voy a también en español si quieren es la primera es thrust thrust es el empuje de la aeronave este empuje ¿por quién está ocasionado? pues por estos dos de acá por nuestros motores ¿sale? este empuje o puede estar en la parte de atrás como les enseñé ayer ¿no? hay muchísimos modelos de aviones este empuje es lo que va a hacer que nuestra aeronave empiece a moverse en el piso hasta que genere la suficiente velocidad para que el viento que está pasando por aquí haga esa función y le dé ¿qué? sustentación a la aeronave entonces esta es sustentación lift levantamiento ¿vale? a mayor velocidad mayor sustentación entonces normalmente es cuatro veces más es como va el factor aumentando ¿no? si tú aumentas la velocidad digamos que un punto esta va a aumentar cuatro puntos ¿no? entonces por eso muchas veces en el simulador o en volando real a muchos alumnos lo que les pasa es que no pueden bajar el avión incluso dicen pues es que ya le quité la potencia y el avión no baja porque lo estás picando demasiado y estás agarrando mucha velocidad ¿y qué pasa? cuando aumenta la velocidad el ala de tu avión genera más sustentación entonces tu avión aunque parezca que quieres bajarlo no va a bajar a menos que sí sea una picada muy salvaje pero eso ya te metería en un problema que vamos a ver más adelante en un problema muy severo ¿no? entonces pero cuando vamos por ejemplo a una aproximación y no baja y no baja y se resiste y se resiste y el alumno tiene un poquito de potencia en el avión pues ese poquito de potencia sumado a la picada que estás haciendo generan más sustentación por lo tanto tu avión no quiere bajar y todavía si bajas los flaps que son dispositivos hiper sustentadores entonces todavía se va a levantar más el avión traes entonces un globo casi casi manejando para que eso no te pase obviamente pues tienes que saber operar la potencia de tu avión de tal forma configurar tu avión para que tu avión vaya planeando y vaya cayendo como le llamamos colgado que es con la nariz arriba está hacia arriba obviamente está hacia abajo y entonces le bajas los flaps y te lo llevas ahí cuidando con la velocidad que hace falta un poquito de potencia pues le metemos un poquito de potencia para que tampoco se vaya a caer hasta el piso sale es jugar con las fuerzas para que tu avión pueda descender entonces a mayor velocidad mayor sustentación la sustentación es contraria a que a la fuerza de gravedad o como la conocemos nosotros peso la fuerza de gravedad no es más que nuestro peso es la fuerza de gravedad representada en una báscula sería nuestro peso entonces esta fuerza siempre va a ser hacia el centro de la tierra obviamente aunque estés tú volando de lado en un viraje la fuerza te va a seguir jalando hacia abajo ¿por qué? pues porque es la fuerza de gravedad no la puedes cambiar la que entonces se separan en vectores que ahorita vamos a ver y la otra fuerza que tenemos en nuestro avión es la resistencia ¿se acuerdan que ayer les comenté sobre la resistencia? tenemos la resistencia inducida y la resistencia parásita repasando lo de la clase pasada la resistencia inducida es la que se va a generar por la sustentación de nuestra ala lo que les decía que el viento no sólo va a ir avanzando así sino que va a ir avanzando diagonal hacia las puntas del ala y va a ser lo mismo por abajo y el viento que viene por abajo va a avanzar también hacia afuera hasta que se encuentre con este y es donde nos van a hacer el vórtice de punta de ala ¿sale? este viento que va a salir girando que es muy peligroso para los aviones que vienen detrás sobre todo en una aproximación y lo mismo va a suceder aquí de este lado nos va a generar esa turbulencia de estela esa es la resistencia inducida entonces yo le pongo winglet a mi aeronave y resulta que esto ya se tarda más en poder subir por consiguiente esta se va haciendo menor si yo traigo un avión pesado pues se hace mayor si traigo un avión que tiene los flaps arriba pues es más fuerte la turbulencia si perdón si traigo los flaps abajo es más ligera la turbulencia de estela y si traigo el tren afuera que sería una configuración cuando traemos flaps abajo y tren de aterrizaje extendido que es como se le llama correctamente es un avión sucio así se conoce como avión sucio ensucia el avión te dice el instructor quiere decir que le pongas flaps que bajes tu tren y eso te puede ayudar muchísimo si te estás peleando con tu avión de que viene muy rápido en la aproximación y así pues te va a ayudar mucho obviamente no los vas a bajar arriba de la velocidad requerida porque lo que te va a pasar es que los puedes romper y entonces vas a tener un problema muchísimo mayor entonces esa resistencia inducida es la que nos va a generar la sustentación de nuestro avión la otra que tenemos era la resistencia parásita que se va a generar por las protuberancias de nuestra aeronave ¿sale? todas estas protuberancias que tiene esto ya es aerodinámico aquí ya va bien pero por ejemplo pues abajo también suele tener otras antenas por ejemplo ahí está el mismo cauling del motor pues digo está fuselado pero a veces no son completamente aerodinámicos entonces cualquier cosa que tenga nuestro avión que frena ese viento es la resistencia parásita entonces para que lo comprendas súper bien la resistencia se divide en dos inducida la que nos genera el vuelo ¿sale? la que sí nos sirve nos sirve porque nos está dando sustentación el avión quiere decir que hay resistencia inducida la parásita como su nombre lo dice como un parásito no sirve para nada porque nos están frenando todos los errores o detalles de diseño de nuestro avión por eso se le llama resistencia parásita esas son las cuatro fuerzas que actúan en una aeronave ahí lo tienes en tu manual y ahí te viene la traducción también ¿no? thrust te viene como empuje la fuerza hacia adelante producida por el motor de un avión es una fuerza opuesta a la resistencia y actúa paralelo al eje longitudinal de la aeronave que es el azulito que vemos aquí entonces cuando esta fuerza es igual a esta fuerza el avión va a estar en vuelo recto y nivelado cuando esta fuerza por eso están en dos colores es igual a esta fuerza estás en vuelo recto y nivelado porque por ahí dicen que cuando todas las fuerzas son igual a cero es vuelo recto y nivelado no no porque o sea no el avión más bien sería vuelo estático si todas fueran iguales sería vuelo estático si esta es igual a esta el avión ya no va a avanzar más se va a quedar detenido en donde está tiene que ser siempre un poco mayor para que contrarreste a esta y avance no solo se quede en el lugar en el que está en una aceleración constante necesito acelerar más pues voy a necesitar más de esta entonces ya se desbalancearon ahora quiero dejar el avión en vuelo recto y nivelado ahí sí esta tiene que ser igual a esta y lo quiero dejar que no sube y que no baje pues esta debe de ser igual a esta así de sencillo pero nunca van a ser las cuatro al mismo tiempo ¿sale? porque por ahí lo llegan a manejar y no es como funciona esta situación resistencia como te decía es drag es la fuerza hacia atrás y retardada ocasionada por el rompimiento del flujo de aire en el ala fuselaje y otros objetos protuberantes de la aeronave esa es la resistencia parásita y la inducida como les decía es la que se genera por el mismo vuelo de la aeronave en cuanto al peso el peso es la combinación de la carga de una aeronave vacía más los tripulantes combustible las maletas si trae carga el correo el peso jala la aeronave hacia abajo y se opone a la sustentación y actúa de manera vertical a través del centro de gravedad de la aeronave bien importante el centro de gravedad eso se debe de calcular en la materia de performance o la materia de operaciones aeronáuticas que la veremos en los otros cursos y tenemos sustentación que es lift que se opone al peso y produce el efecto dinámico actuando en el ala es perpendicular a la trayectoria de vuelo a través del centro de gravedad de la aeronave igual sale ahí viene la notación de que las fuerzas opuestas siempre serían igual a cero no por la tercera ley de Newton no puede haber fuerzas desbalanceadas en vuelo recto y nivelado pero tampoco deben de estar cruzadas o sea igual a esta porque acuérdense que les dije que si aumentas esta en un punto esta te aumenta por cuatro sale para que no se vayan a ir con la con la finta entonces una aeronave va a comenzar a acelerar en la pista con lo que su empuje llegará a un momento en el que sea mayor a su resistencia cuando la rompe es cuando se empieza a mover en la pista hasta que esa velocidad aumenta y el mismo flujo del aire en el ala empieza a generar sustentación la cual al ser mayor que el peso de la aeronave va a hacer que la aeronave empiece como a brincar en la pista sale entonces eso deben de ahí es donde debes de tener cuidado del ground effect que les decía ayer de que no vaya a ser el colchón ese por eso siempre es bien importante estar leyendo tu velocímetro cuando vas a despegar porque si no estás en la velocidad pero tu avión ya se está queriendo levantar es ground effect y si es ground effect es un engaño y si tú lo jalas en cuanto salgas del ground effect como el avión no trae la velocidad para vuelo se va a volver a desplomar sobre la pista y ahí es donde se puede romper el tren de aterrizaje y pues el avión ya se queda se hace una excursión de pista como se le llama formalmente a eso una incursión en pista es cuando te metes a la pista sin autorización una excursión de pista es cuando te sales de la pista sin autorización que es más bien cuando te chocas o te sales simplemente de la pista te puede patinar el avión por hielo o alguna cosa así una vez llegado el avión a cierta altitud va a reducir su potencia ¿por qué? porque los motores están diseñados para jalar a máxima potencia solo para el despegue unos cuantos segundos después tu manual de vuelo de tu avión te lo va a decir a los tantos segundos después del despegue recortas la potencia ¿por qué? porque si no se quema el avión y muchos aviones tienen indicadores que te avisan en la cabina que te dicen overboost o bueno en un avión de aerolínea lo puedes ver que se empiezan a poner rojos los indicadores de motor no hagas eso porque se te van a apagar los dos motores y entonces vas para abajo a una altitud completamente baja o sea muy cerca del piso y entonces ya no alcanzas a sacar la aeronave entonces una vez que llega a cierta altitud el avión recorta esa potencia y lo das de ver escuchado cuando vueles en avión de aerolínea escúchalo porque vas a ver que unos cuantos segundos después de tu despegue hasta se escucha como si los motores bajaran un poquito ¿no? es eso y si realmente bajan un poco ¿por qué? porque el avión ya está volando ya no tiene la resistencia del piso ya guardó el tren de aterrizaje ya empezó a subir los flaps ya puede empezarse a acelerar el avión por lo tanto ya no necesita tener toda la potencia este hasta el fondo porque pues te digo se puede llegar a quemar el motor entonces ya entras en una configuración de ascenso continuo que es lo que se le llama es potencia para ascenso continuo y ya sigue ascendiendo el avión hasta que llega a su altitud de crucero y en la altitud de crucero recorta todavía más la potencia y ahí es donde se hacen los cambios en las palas por eso es que algunos motores tienen hélices de paso fijo de paso variable en el caso de las de paso variable pues se cambia el perfil de las hélices se mueven ¿para qué? pues para que vayan aventando más aire y vayan menos revolucionadas las hélices ¿por qué? porque ya no necesitas toda esa potencia que tenías en un despegue ya te puedes ir con un poco menos de potencia y tu avión va a seguir volando a la velocidad a la que dijo el fabricante que tenía que volar para vuelo de crucero y vas a tardar en tu vuelo el tiempo que te calculó tu oficial de operaciones con esa velocidad y esa potencia hubiera cambios ahí es donde entra el juego el piloto para hacer estos cambios de potencia o ascender o descender dependiendo de cómo se encuentre la meteorología ¿no? existen varias configuraciones de vuelo yo les mencionaba uno el vuelo recto y nivelado que lo tienes que aprender a dominar desde que estás en la carrera de piloto privado y tienes el tienes el el vuelo por ejemplo lento vuelo lento limpio que el vuelo lento limpio viene siendo este cuando no traes flaps pero bajas la velocidad de tu aeronave bajas la potencia lo que les decía de traer colgado el avión vas a colgar el avión la nariz de la aeronave se va para arriba y el empenaje hacia abajo y el avión va volando colgadito por eso lo llamamos colgado ese vuelo lento es vuelo lento limpio ¿por qué? porque no traemos flaps y no traemos tren de aterrizaje obviamente en un Cessna que no es de tren retráctil pues va a ser siempre medio sucio porque siempre traes el tren de aterrizaje afuera pero aquí ya va más atado a los a los flaps ¿no? este por ejemplo es un Piper 44 este si lo puede hacer así ¿por qué? pues porque tiene la ventaja de tener un tren retráctil ¿no? entonces tenemos otro que es el vuelo el vuelo lento sucio que ese lo hacemos igual bajamos la potencia pero ahí si bajamos nuestros flaps sacaríamos nuestro tren o si ya lo tenemos afuera y haces un vuelo lento sucio en el vuelo lento sucio es lo mismo son maniobras que tienes que aprender desde la escuela de aviación desde piloto privado tenemos vuelo de alta velocidad que el vuelo de alta velocidad por ejemplo el Concorde o para vuelos de aerolínea también ya se considera alta velocidad ¿por qué? porque a veces el ala de un avión de aerolínea puede llegar a romper la barrera del sonido que no debería pero puede llegar a hacerlo sin que el fuselaje y el resto del avión la rompa porque acuérdate que te dije que cuando el viento se divide en dos y pasa por el extra dos del ala se acelera entonces si el avión ya se encontraba a a Mach.84 que sería 84% de la velocidad del sonido pero eso es aquí en el fuselaje o sea en el avión completo se encuentra Mach.84 pero ¿qué crees? que aquí hubo una aceleración de ese viento relativo por consiguiente puede que el viento aquí ya esté llegando al Mach.1 que no debería pero ya esté llegando al Mach.1 entonces vas a tener vibraciones en la punta del ala del avión vas a tener rompimiento de la barrera del sonido y empieza a suceder lo mismo que sucede en un avión de combate si los han visto romper la barrera del sonido se hace una onda aquí pero se haría solo en el ala esa onda se llama shockwave impide que el viento pueda seguir pasando y ¿qué pasa si deja de pasar el viento por el ala de un avión? pues se desploma eso es a lo que se le conoce como un desplome de alta velocidad que también veremos más adelante ¿qué otro tipo de vuelo tenemos? el vuelo invertido ¿para quién? pues para aviones acrobáticos obviamente pueden hacer vuelo invertido tenemos este vuelo estático que solo lo pueden hacer obviamente los helicópteros y el vuelo sin motor que es padrísimo que sería el vuelo de los planeadores aprender a agarrar las corrientes ascendentes que necesitas para seguir volando con tu planeador es padrísimo o puedes tener vuelo sin motor en caso de una emergencia sobre todo con un Cessna que es monomotor siempre estamos volando en emergencia los pilotos que volamos esos aviones Cessnitas ¿por qué? pues porque si se te va ese motor ya estás en emergencia normalmente vuelas en emergencia en un bimotor cuando se te apaga uno de los motores pero cuando solo traes uno pues siempre estás volando en emergencia y cuando se te apaga ese único pues ya más bien buscas en dónde caer que también son maniobras que tienes que aprender en la escuela buscar con referencias visuales buscar en dónde puedes aterrizar tu avión sin que le caigas encima a alguien sin que le caigas encima a una casa sin que destruyas todo o sin que te quedes atorado en cables eléctricos o te estrellas con árboles ¿no? entonces tienes que buscar en dónde y un por ejemplo un Cessnita 172 fácilmente lo puedes meter en una cancha de fútbol normal ¿no? digo si requiere su esfuerzo y saberle y todo eso pero lo puedes hacer o sea realmente no toma mucha distancia el avión tanto para despegar como para aterrizar ¿no? y bueno eso ya lo veríamos en la parte como más práctica de nuestro curso entonces este es el el vuelo la aerodinámica ya en vuelo las fuerzas que nos van a afectar en el vuelo de maniobra por ejemplo encontramos esto el vuelo de maniobra tenemos nuestro vuelo recto y nivelado como lo vemos aquí es este ¿no? estamos volando nivelados las fuerzas están todas parejas son iguales la sustentación y el peso por lo tanto nuestro avión se queda en donde está y simplemente pues puede ir acelerando o puede ir a una velocidad constante ¿sale? ese es nuestro vuelo nivelado en el momento en el que nosotros inclinamos nuestra aeronave 10 grados nuestro avión no va a virar va o sea si va a ser un viraje pero si tú solo pones el avión inclinado con tu con el volante del avión técnicamente con tu joke o tu bastón de mando simplemente inclinas las alas tu avión va a estar volando hacia el frente pero chueco ¿sale? como lo ves en la foto ¿qué necesitas para poder hacer un viraje? necesitas estas fuerzas tenerlas muy claras en tu mente ¿por qué? porque a la hora de que hagas este viraje se va a descomponer en dos vectores la fuerza la sustentación siempre va del techo de la aeronave hacia arriba y esta componente vertical es la que tienes que mantener y se va a reducir como ves es más flaquita por lo tanto en el momento en el que tú inclines tu aeronave tu avión se va a empezar a hundir ¿por qué? porque cuando tú haces un viraje estás matando un lado del ala del avión la estás desplomando porque el alerón sube y desploma el ala y del otro lado le estás dando hipersustentación porque el alerón baja y hace que vaya hacia arriba el ala de ese avión pero eso no es todo en cuestiones aerodinámicas tu avión solo está inclinado hacia un lado si vas a hacer una curva pero te vas a tardar un chorro de millas en poder dar una vuelta de 360 grados por consiguiente en el momento en el que pierdes esta sustentación se vuelve un poquito menor ya no está aquí ya no están unidas como se ve acá en el momento en el que es menor tu sustentación tu avión se empieza a hundir ¿qué hacemos los pilotos inmediatamente? jalamos el bastón para que levante la nariz el avión entonces el avión va a buscar levantar la nariz pero como está inclinado te va a dar este vector ¿sale? pero con ese con ese jalón que le pegamos nuestra velocidad se va a ser menor y no solo tenemos eso que como nuestro avión está volando con una ala desplomada una de las dos alas va a viajar más rápido que la otra esta al estar desplomada su viento relativo que pasa por el ala va a ser menor por lo tanto esta ala se va a adelantar entonces ¿qué va a pasar? que la nariz del avión va a tender a moverse hacia acá que es esto que estamos viendo aquí pero como estás inclinado técnicamente no está viendo completamente horizontal te va a hacer esto con lo cual se va a clavar la nariz del avión hacia el terreno ojo con eso entonces ¿qué hacemos los pilotos? pues jalamos el avión ¿para qué? para que baje el empenaje y suba la nariz y entonces ¿qué tenemos que meter? más potencia ¿para qué? para que nuestro avión no se hunda pero finalmente lo que te hace dar la vuelta en un viraje es la combinación de estas fuerzas y técnicamente es la sustentación la que te va a hacer que tu viraje sea más rápido o sea que los grados vayan cambiando más rápido que vayas dando la vuelta más rápido ¿sale? pero para hacer eso necesitas arreglar tu avión por lo tanto tenemos instrumentos que nos indican cuando estamos haciendo nuestro viraje chueco entonces si tú estás haciendo tu viraje mal tus instrumentos van a estar mal cuando nosotros acomodamos esos instrumentos ¿con qué? pisando el pedal jalando el avión quitándole algunos grados o poniéndole más grados todo eso ¿qué hacemos para compensar? se le llama un viraje coordinado un viraje coordinado es el que en dos minutos vas a poder hacer un viraje de 360 grados ¿sale? entonces no importa la velocidad a la que vayas pero en dos minutos haces tu viraje de 360 grados si tus instrumentos están donde deben de estar que lo vamos a ver más en la parte de instrumentos entonces en la parte de aerodinámica de vuelo ¿qué sucede? que es la sustentación la que nos va a hacer dar la vuelta no es tanto el cuántos grados lo inclines y ese es un error muy común que tienen los pilotos que dicen bueno si quiero dar la vuelta más rápido inclino más mi avión ¿no? que sería lo de este lado voy a inclinar muchísimo más mi avión ¿qué va a suceder? que si vas a necesitar una sustentación mucho mayor para hacer la vuelta pero no solo eso para no perder altitud vas a tenerle que meter potencia al mismo tiempo que jalas el avión y obviamente le vas a tener que meter más grados pero también le vas a tener que pisar el pedal más fuerte ¿para qué? para que la nariz no se termine de clavar hacia acá abajo y empieces a descender un viraje en descenso ¿vale? esas son las cosas que debes de tener muy en la mente cuando estés usando tanto tu simulador de vuelo como estés en la escuela de aviación en el Cessna debes de tener muy muy en cuenta todo eso para que precisamente no te vaya a fallar y no termines perdiendo altitud en un examen con tu instructor y pues te reprueben y no puedas sacar tu licencia ¿no? entonces eso es muy muy importante que lo comprendas y como les decía la aerodinámica y el entendimiento de la aerodinámica te va a ayudar a poder entender qué es lo que pasa con tu aeronave en cada situación en la que tú en la que tú vueles en cada actitud de tu avión entonces te puedes anticipar y si te anticipas que es lo que hacemos los pilotos nos anticipamos a todas estas cosas pues obviamente ya no pierdes esa altitud ya no se te patina el avión porque el avión se puede patinar con estas fuerzas la centrífuga y la centrípeta el avión se puede patinar hacia acá o se puede como meter y llevarse la nariz hacia el otro lado ¿no? entonces eso es este perdónenme el este eso es lo que nos indican nuestros instrumentos nuestro coordinador de viraje ¿no? en el caso de los aviones de aerolínea que es el siguiente video que vamos a ver tienen obviamente un aviso ¿no? no pasan de 30 grados si te pasas de 30 grados en un viraje con un avión de aerolínea obviamente puede que ya hasta le voltees el carrito de bebidas a la gente que van en la cabina cuando les estén dando el servicio y este y es muy incómodo para el pasajero porque ahí ya se empiezan a sentir en el estómago como que la la fuerza de gravedad y las fuerzas G y todo eso y es muy incómodo si traes un un avión más pequeño y traes a tu patrón pues no creo que quieras este ponerlo a hacer virajes de 45 grados o de 60 grados porque pues la verdad se sienten bastante fuertes los hacemos nosotros en nuestros entrenamientos en los aviones de aerolínea el avión te avisa como vas a ver en este video te empieza a gritar bank angle bank angle que te estás pasando del ángulo de banqueo el ángulo de banqueo es el ángulo de viraje que te lo va a indicar tu instrumento tu horizonte artificial qué ángulo de viraje tienes en cada en cada situación que estés este poniendo tu aeronave ¿no? en cuanto a la estabilidad estabilidad tenemos dos tipos de estabilidades como vimos hace rato la estabilidad lateral la estabilidad longitudinal esas cuestiones bueno ahora vienen los tipos de estabilidades que existen en nuestros aviones la estabilidad se divide en dos estabilidad dinámica y estabilidad estática la estabilidad estática acuérdate bien de esta palabra estática significa que estás tieso que estás quieto entonces dentro de cada una de estas estabilidades dinámica y estática en la estática en la dinámica por ejemplo tenemos estabilidad este dinámica este ahora sí que positiva vamos a llamarle positiva que sería esta que está en la primera línea tu aeronave es sacada de su equilibrio y al momento que la sacan de su equilibrio empieza a hacer oscilaciones como se ve aquí estas flechas pero las oscilaciones que se les conocen como fugoides son cada vez menores y te das cuenta es cada vez más chiquita hasta que la aeronave regresa a su equilibrio esto se le llama que es dinámicamente estable o sea es estabilidad dinámica positiva porque va a regresar a donde estaba con por lo medio de oscilaciones dinámico se refiere a oscilaciones si te das cuenta todos son oscilaciones cuando tiene una estabilidad neutral como dice aquí la neutral tenemos una aeronave que se encontraba en equilibrio llegó la turbulencia y empezó a hacer oscilaciones y más oscilaciones y más oscilaciones y más oscilaciones todas con la misma fuerza si te das cuenta pero no se redujeron eso se quiere decir que la aeronave es dinámicamente estable neutral y tenemos la este la negativa que sería otra vez nuestra aeronave es sacada de su equilibrio por lo tanto empieza a ser un fugoid pero el siguiente fugoid es mucho más grande ¿sale? y el siguiente fugoid es mucho más grande y el siguiente es más grande hasta que perdemos el control de la aeronave a esto se le llama que nuestra aeronave es dinámicamente inestable o estabilidad dinámica negativa ¿sale? entonces tenemos regresando otra vez al principio estabilidad dinámica y estabilidad estática y de cada una de esas estabilidades se divide en tres positiva neutra y negativa como los vemos aquí positiva negativa este neutra y negativa ¿sale? y lo que nos habla sobre lo dinámico van a ser los fugoids ¿sale? para que no se les olviden esos ahora tenemos por otro lado la estabilidad estática la estabilidad estática funciona exactamente igual que la otra nada más que es lo que les decía el avión está tieso son golpes en el avión o como que diría que de golpe el avión va a hacer las cosas por eso es estático eso es un perdóname ya les cambié acá está ahí está está estable el avión y la estática te está hablando de que es de golpe el avión se va a mover se va a salir de su equilibrio de golpe y para regresar a su equilibrio lo va a hacer también de golpe entonces ¿qué vamos a tener? que la aeronave por ejemplo un vuelo en equilibrio aquí está sería neutral pues sería que no se moviera ¿no? de ese equilibrio en el que está pero por ejemplo si es estáticamente inestable la aeronave te va a hacer eso mismo pero te lo va a hacer de golpe o sea en vez de hacer oscilaciones de un solo golpe el avión va a ir cambiando su actitud hasta que se pierda o sea técnicamente haría esto y seguiría hasta que se desplome y se caiga el avión pero no lo va a hacer en forma de oscilaciones ¿sale? es lo que te está diciendo aquí en el caso de la estabilidad neutral por ejemplo aquí tenemos la aeronave igual en equilibrio pero en el caso de la neutral la aeronave se va a volver a quedar en el punto en el que estaba ¿sale? por eso es que es neutral porque se salió de su equilibrio y ya se quedó ahí ya no se siguió como este de arriba o se regresó como el positivo que sería otra vez lo mismo positivo este sería negativo y ahora nos pusieron el neutral aquí abajo ¿sale? entonces en el neutral lo que va a pasar es que llega la turbulencia de la aeronave se salió de su eje ok y se quedó volando así entonces bueno ok esas serían la estabilidad estática entonces volviendo a lo mismo estático es cuando es de golpe o cuando es en un solo movimiento como el de aquí en medio es estática cuando es dinámica cuando por medio de oscilaciones nos hace esos cambios ¿no? y tenemos muchas aeronaves que pueden ser estáticamente que pueden ser positivas que pueden ser negativas pero un ejemplo de la dinámica por ejemplo sería el Dodge Roll que se le conoce que lo vamos a ver más adelante es una tendencia que tiene la aeronave a empezar como a bailar ¿sale? ¿por qué? porque se movió un alerón pero al moverse un alerón también se movió el timón de dirección y la aerodinámica de la aeronave cambió y entonces el avión empieza como a mecerse como si estuviera borrachito y entonces eso se le conoce como Dodge Roll ¿sale? entonces esa es la cuestión de la estabilidad y tenemos en el diseño de nuestros aviones cuando los hacen los diseñadores tenemos cosas que nos ayudan a evitar que la aeronave haga estas cosas por ejemplo tenemos el ángulo diedro se le llama si han visto los aviones siempre verán que los aviones tienen como las alas ligeramente hacia arriba no son completamente planas son como hacia arriba eso se le llama ángulo diedro ese ángulo diedro sirve precisamente para evitar estas cuestiones aerodinámicas que nos puedan llegar a afectar en nuestro vuelo otra cuestión aerodinámica que tenemos en el vuelo por ejemplo sería la hélice de nuestra aeronave la hélice de nuestra aeronave genera un el viento obviamente como está girando va a ir en espiral y eso se le llama efectos sacacorchos y al final ese espiral de viento que está rodeando tu aeronave va a pegar en tu timón vertical por consiguiente tu aeronave va a volar chueca y otro de los factores que tenemos es que nuestra hélice pero es un factor giroscópico que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los instrumentos cómo funciona un giroscopo y por qué tenemos que despegar casi siempre con nuestro pedal izquierdo ligeramente pisado porque nuestra aeronave como que siempre se quiere salir de la pista cuando estamos volando un monomotor en el caso de los bimotores ya es una cuestión completamente diferente entonces esto sería la parte de aerodinámica el principio de aerodinámica mañana vamos a ver este muchísimo más de toda esta cuestión de aerodinámica más a fondo y sobre los vórtices de punta de ala que ya vimos un poquito de eso se generan por la misma sustentación de la aeronave y se generan por esta resistencia inducida que sale por la punta del ala en forma de espiral y afecta a otras aeronaves pero vamos a ver ya técnicas de cómo evitar esta turbulencia de estela que también son preguntas de examen de aerolínea tienes que comprender muy bien toda esta situación porque además es muy peligrosa aquí en México tenemos el caso del político que se cayó su avión dicen que por turbulencia de estela y vamos a analizar un poquito qué dicen los libros sobre eso y qué realmente es lo que pasa con esta turbulencia de estela para que no nos no nos vaya a fallar ¿sale? entonces si quieren empezamos con las con las preguntas para darles un poquito más porque mientras más veamos más preguntas les van a surgir a ver si está ok ya para que nos nos abran los micrófonos que hay varias preguntas ¿verdad? bueno comenzamos con Tomás Sierra Tomás ¿qué tal? Tomás ¿nos escuchas? no habrá escrito acá en el chat sí pero nosotros no te escuchamos Tomás bueno mientras Tomás arregla su audio seguimos con Dennis hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? mi pregunta es bueno es que yo estoy por empezar la parte de bueno voy a empezar a volar está en trámite mi permiso de formación y mi pregunta es ¿qué me recomiendas hacer como para tener como la mejor desempeño durante el vuelo nunca he volado obviamente entonces ¿qué me recomendaría? ok yo te recomendaría me pueden hablar de tú todos la verdad yo estoy aquí en un club perdón no 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 está perfecto no les habían avisado pero una regla que tengo yo aquí en mi club es que todos somos aviadores entonces me gusta hablar de tú porque si no me hacen sentir viejo que sí estoy pero no me quiero sentir soy chavo ruco entonces para que no pase eso pero bueno de lo que me comento mira yo lo que te recomiendo y lo que le recomiendo a toda la gente que ha tomado instrucción conmigo es que tengan una técnica de vuelo desde que empiezan ¿sale? muchas veces no sabes ni lo que es la técnica de vuelo no sabes las partes que la conforman y eso lo vienes viendo ya casi que hasta que ves Jepsen cuando ya estás para comercial para la aerolínea ¿no? pero no para qué esperarte hasta llegar a la aerolínea si tú puedes empezar a pulir tu técnica de vuelo desde que empieces a volar tu Cessna algo que me pasó a mí que yo la verdad supongo no lo puedo asegurar es que los instructores a veces en vuelo los instructores de vuelo depende también la escuela y las técnicas que tengan a veces ni siquiera te dicen que hagas checklist nada más te dicen ya pues órale préndelo y vámonos ¿no? porque ya están hartos porque todos los días hacen lo mismo con diferentes alumnos muchas veces al día entonces no permitas caer en esa especie de complacencia es lo primero que te recomendaría y apégate a tu checklist tú tienes en número uno tienes lo que son los scans se llaman scans o flujos un flujo o un scan es algo que tú ya sabes que tienes que hacer por ejemplo el encendido del Cessna tú ya sabes cómo se prende un Cessna entonces tú haces todo tu encendido y en el número dos entonces va a llegar tu checklist ¿qué hace el checklist? el checklist te ayuda a confirmar que el scan está bien hecho todo esto es parte de algo que se conoce como el Standard Operating Procedures si los quieres buscar búscalos en el manual de Jepsen ahí los vas a encontrar obviamente vienen en inglés y vienen como para Aerolínea pero si te vas a lo básico de los Standard Operating Procedures vas a encontrar que te dice cómo hacer tus scans cómo hacer tu checklist y después de que haces tu checklist ya tienes tus call outs que también a veces muchas veces no se acostumbran a hacer call outs en los aviones de escuela ni todo eso que es las velocidades ir trabajando en conjunto con tu instructor que él te vaya cantando velocidades que él te vaya haciendo el trabajo que haría un Pilot Monitoring que es otra parte de la técnica de vuelo Pilot Flying Pilot Monitoring y ya te dan incluso cursos en muchas instituciones sobre eso ¿no? ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno de los dos pilotos volando en eso? entonces mi mejor recomendación es que tengas Standard Operating Procedures los empieces a estudiar desde antes de empezar a volar para que jamás se te olvide agarrar un checklist para que no se te olvide hacer tus flujos y para que no se te olvide hacer call outs si tú haces esas tres cosas cuando llegues a una aerolínea los instructores se van a dar cuenta de que tienes técnica de vuelo y entonces pues vas a tener muchísimos más puntos a favor ¿no? ok muchísimas gracias Capito no para servirte bueno por aquí Gerardo nos escribe por el chat que él tiene una pregunta pero no encuentra donde levantar la mano entonces Gerardo si quieres activar tu micrófono ok muchas gracias hola hola buenas tardes hola ¿qué tal Gerardo? sobre todo es referida a yo he visto videos y he estado a veces en algún avión como pasajero siempre me encantan ir en las salas ok y me ha tocado ver como esas estelas que se hacen bueno no sé si sean estelas son como nubes que se hacen sobre sobre la parte de sustentación este que sería el extra 2 ok y esas nubecitas porque se hacen y si son parecidas a los vórtices ok mira ahí tienes tres puntos este uno puede ser que se forme cuando estás en una aproximación y ya estás por aterrizar que yo creo que es cuando las has visto y se hacen unas que parecen hilos súper delgaditos en la punta del ala ¿no? si esa es una ok eso es simplemente el cambio de las presiones al cruzar una nube normalmente lo vas a ver en la aproximación al cruzar una nube en meteorología vamos a ver unas fotos donde aparecen esos como hilitos eso podría ser que estás viendo realmente si la turbulencia de estela de tu avión estás viendo el vórtice de punta de ala pero lo alcanzas a ver por la condensación que se hace de esas presiones al final del ala por donde va saliendo entonces vas a ver esos hilitos delgaditos pero solo los vas a ver al cruzar nubes otros son los que salen de los motores pero esos no los vas a ver en donde tú estás difícilmente se alcanzan a ver en la última ventanilla que es la del sobrecargo si te asomas por ahí pero tienes que pegar un montón la cara a la puerta y te asomas hacia abajo vas a alcanzar a ver como si estuviera quemándose el motor pero no se está quemando es humo blanco pero esa es la condensación del calor del motor esa es la estela de la aeronave la otra es el vórtice de punta de ala que se alcanza a ver por la diferencia de presión los otros que están más en esta hacia adentro que los alcanza a ver desde tierra muy fácilmente son las estelas de la aeronave pero es el calor que va saliendo y eso ocurre cuando ya están volando por encima del nivel de congelación que es lo mismo que te pasaría a ti cuando estás en la nieve que te sale humito blanco de la boca entonces esas son las dos diferentes que podrías tú ver ya en un vuelo donde no hay nubes y no hay nada pues no alcanzarías a ver esa esa condensación en la punta de ala entonces son esas dos diferentes incluso muchos simuladores te reproducen ese helito que se hace al final de la punta del ala pero ese es tu vórtice de punta de ala obviamente ahí se ve como un remolinito muy pequeño que se va haciendo más grande conforme va avanzando el avión por ejemplo con humo podrías verlo como se ve aquí así como se ve en esta foto ahí está el humo esta es una foto que se tomó de la NASA y bueno lo hicieron con humo pero es el vórtice de punta de ala pero al momento de cruzar una nube no es humo para empezar es vapor de agua y entonces se hace nada más aquí una especie de hilito eso es lo que estarías viendo el otro serían los motores y es completamente la estela de la aeronave pero es a niveles de crucero nada más que puedes alcanzar a verla ok muchísimas gracias para servirte bueno por acá nos dicen que si es posible que puedas dejar de compartir pantalla para que te puedan ver mejor ok a ver y mientras tanto será Tomás será que ya pudiste arreglar tu audio no brincarnoslo Tomás cierra bueno al parecer no todavía no lo ha podido arreglar entonces seguimos con la persona que aparece como Cris hola buenas tardes capitán hola Cris como estás bien bien una pregunta entonces no es posible evitar la estabilidad estática cuando o sea cuando golpeas dice que golpeas el avión ya no es posible componer o volver a su posición estable no si igual me faltó a mí decirles la cuestión de la estabilidad es una cuestión de diseño de la aeronave entonces la aeronave tendría que regresar por sí sola entonces lo que se refiere a la estabilidad es sobre que tanto la aeronave solita regresa o solita se queda en esa posición nueva en la que lo puso la turbulencia ¿sale? porque de todas formas tú puedes controlar tu avión y regresarla donde tiene que estar pero aquí estamos hablando de tendencias de la aeronave no tú la puedes regresar pero esto habla de diseño del avión cuando solito se regresa porque el diseño de la aeronave así está hecho y de hecho así las diseñan para que regresen al punto en el que estaban que sean lo más estables posibles pero a veces una aeronave muy estable va a ser una que le perjudican que es una aeronave muy tiesa que sea más difícil de volar entonces los diseñadores tienen que combinar un poquito estas dos para que pueda ser una aeronave que sea óptima tanto para el vuelo para el piloto que no esté muy tiesa como para que regrese por sí sola a la posición en la que estaba a su equilibrio me parece perfecto muchísimas gracias continuamos con Julio Villa Julio hola 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 que tal Julio como estas capi bien bien quería preguntarle en el en el en el vuelo lento sucio que con la resistencia que se produce que me imagino que se produce más que tanto se incrementa el consumo de combustible de la aeronave pues teniendo en cuenta que uno tiene pronto para un viaje programado un consumo y eso puede entrar en detrimento del consumo de la aeronave cierto sí desde luego sí obviamente eso eso te va a afectar pero eso lo tendría que calcular el oficial de operaciones en caso de que no haya oficial de operaciones por eso los pilotos tomamos esa materia de hecho muchos oficiales de operaciones son pilotos que no han conseguido trabajo como pilotos y están trabajando como oficiales de operaciones en los aeropuertos porque llevan esas mismas materias y sacan una licencia como una extensión o una licencia aparte para oficial de operaciones y te haría ese cálculo por ejemplo un avión que haga vuelo lento sucio yo quisiera pensar como les expliqué los hidroaviones que se encuentran ahí en Vancouver que llevan a la gente a ver las montañas esos van a tener que hacer vuelo lento probablemente limpio o sucio depende cada digo sucio va a estar medio sucio siempre porque no puedes guardarle los flotadores al avión pero ya dependería del piloto pero si se tiene que hacer el cálculo porque o sea si tú te vas ahí en Vancouver despegas de ahí de Waterfront Station y vas volando a las montañas y de repente dices no yo traigo calculado mi combustible voy a hacer vuelo lento haces vuelo lento que si te consume sobre todo si lo haces sucio te va a consumir más combustible entonces tú tienes que contemplar que ese consumo de combustible tiene que ser suficiente para que regreses y puedas volver a acuatizar en el Waterfront Station porque si no te vas a caer a la mitad de las montañas entonces si debes de contemplar ese consumo de combustible pero si efectivamente el aumento en la resistencia en una aeronave hace que consumas más por eso los winglets te ayudan a que reduzcas la resistencia y por lo tanto aumenta hasta en un 5 o 10% incluso hasta más depende del diseño del avión aumente tu tu autonomía se le llama que es cuánta distancia puede avanzar tu avión o cuántos kilómetros o cuántas millas puedes recorrer con ese mismo combustible pero si efectivamente volar en vuelo lento por eso lo hacemos solo como maniobra de examen en la escuela de aviación y maniobras en simulador pero hacerlo en un vuelo que estás buscando llegar a otro lado rápido para llevar pasajeros o carga pues no no haces vuelo lento haces vuelo lento para la aproximación ahí se hace el vuelo lento por eso tienes que perfeccionarlo muy bien para que tu aproximación siempre sea muy buena por eso los aviones gastan mucho más combustible en las fases de aproximación y de despegue porque van volando muchísimo más lento y traen el avión sucio entonces sí obviamente está contemplado incluso está contemplado la aproximación y el ascenso están contemplados dentro del performance de la aeronave a la hora de hacer el plan de vuelo el operativo perdón ¿puedo interrumpir de nuevo? sí sí hola o sea lo digo lo digo en términos de pronto pensando en hacer vuelos para paracaidismo entonces ese no sería el tipo de vuelo que se debería utilizar en ese tipo de o sea para usarlo en paracaidismo netamente híjole para poder sí para poder lanzar paracaidistas pues de entrada seguramente necesitas estás en Colombia necesitas tal vez un permiso especial de la autoridad aeronáutica aquí en México se necesita y te lo dice la ley no puedes lanzar cosas de un avión y eso incluye personas con paracaídas que no son cosas pero no puedes lanzar nada de un avión si no tienes un permiso de la autoridad aeronáutica y bueno ya dependería más bien de qué aeronave estás utilizando para lanzar paracaidistas porque si lanzas paracaidistas desde un Cessna pues probablemente ni siquiera necesites hacer vuelo lento ya dependería también de conocer un poquito yo no he lanzado paracaidistas nunca pero depende de conocer más o menos qué tan feo se siente yo solo una vez saltan paracaídas qué tan feo se siente salir de un avión que va a 90 nudos o que tenga que ir el avión a 80 nudos esa vez que salté no recuerdo que el piloto hubiera puesto el avión en vuelo lento o sea simplemente abrieron la puerta nos prendieron la luz y nos lanzamos con el instructor o sea no fue no fue como tal que el avión entrara en una en una condición de vuelo lento sucio no no fue así íbamos a tampoco creo que íbamos a velocidad de crucero porque no tampoco es necesario el chiste es que el paracaidista al salir que tampoco se vaya a pegar con el empenaje de la aeronave entonces y que por ejemplo hay paracaidistas que se agarran tienen unos tubos afuera en el fuselaje y se sujetan de ahí por ejemplo el camarógrafo que me grabó se iba sujetando de ahí y cuando yo salí se soltó él al mismo tiempo para qué para irme grabando en la misma caída juntos entonces si el avión va a vuelo de crucero igual ni siquiera se puede sujetar el camarógrafo si hubiera salido volando entonces yo creo que sí probablemente tengan una velocidad específica para lanzamiento de paracaidistas pero eso te lo van a decir en el momento en el que vayas a dedicarte a ese a ese a ese trabajo como quien diría si vas a llevar gente a ver un tour te van a decir qué velocidad debes de mantener para que la gente disfrute el tour tampoco vas a pasar como loco por las montañas de Vancouver y que la gente no vea nada como si fueras en vuelo de crucero no tendría mucho mucho caso perfecto muchas gracias para servirte bueno le doy la palabra a Alex Alexis perdón hola un saludo hola qué tal Alexis cómo está capitán dime todo muy bien bueno tengo una una duda desde la pregunta desde algo que nos mencionó en la clase de ayer y es que una vez que se termine la carrera de piloto privado este había que hacer la había que hacer la capacitación de piloto comercial para manejar cualquier otro tipo de aeronave ok este yo estoy algo confundido con respecto a eso porque yo estoy a punto de culminar la carrera de piloto privado aquí en Venezuela y me dijeron que yo puedo hacer una capacitación para otra aeronave sin necesidad de hacer piloto comercial ok así es mira una cosa volvemos a lo mismo hay que ver cada país es diferente por ejemplo en Estados Unidos tú tienes la carrera de piloto parado y luego tienes lo que vendría siendo el rating de instrumentos y el rating para 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 multimotor que le llaman ellos entonces y ya después vendría comercial y después vendría airline transport pilot en México por ejemplo tienes privado y luego tienes comercial pero en tu país tendrías que checar más o menos cuál es pero una cosa es la carrera como tal de piloto privado y piloto comercial y otra cosa muy diferente son las capacidades que tengas tú para una aeronave si con la de privado necesitas una capacidad para una aeronave que sea diferente por alguna cuestión como por ejemplo que tienes tren convencional que es el de patín de cola igual y necesitas que tu licencia tenga esa capacidad para volar aviones en categoría de privado pero que tienen ese tipo de tren de aterrizaje o por ejemplo como preguntaba la otra persona el Icon que es un hidroavión que es bueno que es anfibio que también puede operar en tierra ahí también tendrías que checar si la autoridad con tu licencia de privado te pide capacidad pero una cosa es una capacidad que es sólo como lo que te hace falta para poder volar otra aeronave diferente dentro de tus aeronaves de privado porque para volar comercial por ejemplo en México y volar instrumentos y volar en multimotores pues necesitas la de piloto comercial y ya dentro de la de piloto comercial ya viene tu capacidad que puede ser capacidad para vuelos de largo alcance para cruces oceánicos o puede ser tu capacidad para volar aviones de cuatro motores o puede ser tu capacidad para volar un 737 un 727 un Airbus las capacidades de cada avión entonces una cosa es la capacidad y otra cosa es la licencia entonces tú tienes la de privado y te están diciendo que puedes volar otros aviones si sacas la pura capacidad tendrías que checar la ley de tu país la autoridad de tu país y ver si tienen como en Estados Unidos que puedas hacer una de instrumentos y entonces ya puedes volar privado y instrumentos pero no puedes volar multimotor y entonces ya haces la de multimotor ya puedes volar privado instrumentos multimotor y entonces ya sacas la de comercial porque ya tienes instrumentos y ya tienes multimotor pues ya mejor sacas comercial ¿sale? ya después piloto de aerolínea pero aquí en México vendría siendo la TPI transporte público ilimitado que es la que le dan a los pilotos de aerolínea cuando ya tienen bastantes horas volando un avión de aerolínea entonces igual son capacidades pero esas lo que te van a hacer es que puedas operar si como dices tú yo soy privado no he hecho comercial pero quiero volar otro tipo de avión pero es un avión especial que tiene algo específico que requiere capacidad tu autoridad te lo va a decir si no al abrir tu plan de vuelo te va a decir no, no puedes abrirlo ¿por qué? porque necesitas capacidad para poder volar patín de cola o necesitas capacidad para volar aviones anfibios ok, excelente muchas gracias para servirte le doy la palabra a Fernando Izquierdo hola hola muy buena noche para todos desde Cali, Colombia mira nomás pregúntica la tenía desde ayer incluso viendo la tecnología o el avance pues de las de las pantallas en sentido de navegación incluso aquí en Colombia y creo que en otros países ya han eh quitado por decirlo así el observador o el ingeniero aeronáutico o el ingeniero de vuelo esa sería una desventaja para ustedes los pilotos o sea incluso yo soy estudiante de TMA estoy ya pues ya culminando y la idea mía pues es seguir en este medio e ir escalando pero pues veo como una limitación allí en el sentido de de que como lo expliqué ahorita el ingeniero ya no va ya no va a ser parte de la tripulación ok eh bueno si el ingeniero se utilizaba antes porque cuando las cabinas eran analógicas pues traían paneles pero muchísimos y y no cabía todo en los instrumentos del avión en el tablero de de principal del avión ¿no? entonces para eso traían al al ingeniero de vuelo como se le llamaba que de hecho la ley todavía lo contempla aquí en México no la han no la han arreglado porque había toda cuando se hizo esa ley todavía existían aviones que estaban volando y de hecho siguen volando el 727 tiene ingeniero de de vuelo todavía se sigue usando pero ya son aviones que van de salida pero no lo veo como una desventaja porque por ejemplo para vuelos de largo alcance los pilotos tienen que ir dos copilotos y un capitán y para vuelos que exceden claro las 16 horas de de vuelo de largo alcance tienen que ir dos capitanes y dos copilotos entonces o primeras oficiales que es el nombre correcto entonces obviamente pues van cuatro tripulantes son un montón cuando cuando se vuela por ejemplo a Seúl o se vuela a China desde aquí desde México pues tienen que ir cuatro pilotos cuando se vuela a Narita solo van tres o cuando se vuela a Madrid solo van tres entonces eso no es o sea pues no es una desventaja simplemente nos habla que los aviones ya se modernizaron ya no ya no son este tan dependientes de tener tantas cosas o sea aviones como por ejemplo el Air Force One o aviones de gobierno traen más posiciones para para pilotos ¿por qué? pues porque están viendo otras cosas ¿no? el Air Force One es una fortaleza voladora entonces están viendo radares y están viendo mil cosas para precisamente para cuidar al presidente de los Estados Unidos ¿no? pero por ejemplo para un avión de aerolínea pues lo que nos habla es que está tan moderna la situación y está tan padre ahora pues que ya no se requieren tantos pilotos o sea está muy automatizado ya todo ¿no? o sea no lo veas como algo malo simple y sencillamente pues es el avance de la tecnología ¿no? ya no está ese panel ahí y ya no se requieren cabinas tan grandes y ya solo se requieren dos pilotos para volar e incluso en aviones ejecutivos muy chicos los pueden volar hasta un solo piloto ok vale perfecto gracias por la aclaración seguimos con Rami buenas noches saludos desde Panamá la pregunta es similar a la de Alexis es ok yo si Dios quiere pronto con mi curso de piloto privado o ejecacional como se lo había mencionado para que sea comercial ¿cuál es el segundo paso? o sea la idea es generar ingresos y poder ir escalando ¿cuál sería el segundo paso después del curso de aviación recreacional? no como piloto recreativo no puedes cobrar al menos aquí en México se supone que no puedes cobrar por volar entonces no es como tal que juntes el dinero para pagarte tu otra carrera pues no no funcionaría de esa forma en la parte legal obviamente si tú tienes otro trabajo o cualquier cosa o igual y si te están pagando por lo que estás haciendo bueno pues igual estás incurriendo en una falta pues checa también la ley de tu país para ver hasta dónde puedes llegar con tu carrera de piloto recreativo o piloto privado y si se puede pues hazlo y lo único que tienes que hacer es acercarte otra vez a una escuela de aviación y decirles quiero el siguiente nivel que entregas tu licencia de privado te tramitan un permiso de piloto comercial de formación y te van a dar tu permiso para que hagas tus otras horas de vuelo que por ejemplo aquí en México pues son son en total de todos son 180 horas entonces tendrías que hacer todas las demás horas de vuelo que tendrían siendo 140 algunas son de bimotor algunas son de instrumentos entonces ya va ya va cambiando y ya luego la aerolínea te va a pedir que tengas más horas de experiencia entonces tienes que contemplar que no solo son las horas de la escuela también tienes que pagar las horas de extra que vas a volar aviones pueden ser de la escuela o ahí sí pueden ser ya con tu licencia de comercial ahí ya puedes cobrar si la aerolínea todavía no te contrata igual y si te contrata una pequeñita o sea si yo digamos quiero cobrar después de la privada es sencillamente brincar a la comercial no a instrumentos ni a bimotor es que depende en tu país cómo se maneje eso si se maneja como en Estados Unidos vas a tener que hacer rating de instrumentos rating de multimotor y luego ya viene lo que sería de comercial la licencia de comercial pero si estás en México por ejemplo aquí nosotros hacemos privado y luego comercial y dentro de comercial vemos vuelo por instrumentos y vuelo de bimotor o multimotores entendido muchas gracias para servirte bueno continuamos con Juan Parra buenas noches capitán y compañeros hola Juan capitán mi duda es más pues es un poco salido de lo que hablamos hoy pero mi duda es básicamente yo vivo aquí en Colombia en una zona pues donde pues se ve bastante montaña la cordillera oriental y qué tal y aquí básicamente lo que se mueve con respecto a aviaciones es la fumigación pero me surge una idea pues después de lo que su vencén nos contó y nos estaba hablando de las turbulencias y las emergencias y qué tal si llegara a ocurrir por X o Y motivo que se apaga el motor y no funciona y no tenemos como más o sea se expulsan los químicos que llevamos o en una ocasión de emergencia y qué se podría hacer o sea qué es lo primero que hay que hacer no acaba de pasar eso hace poco con un avión de Delta en Estados Unidos y tiró todavía puede tirar combustible el avión que traían y tiró el combustible arriba de una zona residencial y fue a dar la gente al hospital y sobre una escuela y los niños y todo no, no puedes tirar absolutamente nada si no tienes permiso de la autoridad para hacerlo y hacerlo en un lugar donde no le vaya a caer a alguien ¿no? entonces no como tal para qué o sea como para qué soltarías el químico que tienes para fumigar o sea solo lo deberías de soltar en un caso de que tu aeronave con ese químico que trae tu avión se pase del peso máximo de aterrizaje si tu aeronave eso tienes que tomarlo muy en cuenta siempre si tu aeronave no aguanta lo mismo que con lo despegó con lo que despegó perdón aterrizar ese mismo peso se va a romper a la hora de que toque la pista no va a aguantar por eso muchos aviones que están en emergencia acaba de pasar en Madrid con un avión creo que fue Air Canada se tuvo que ir a dar vueltas porque no podía tirar el combustible entonces lo quemó dando vueltas dando vueltas dando vueltas y cuando el avión llegó al peso al peso de aterrizaje certificado entonces el avión regresó al aeropuerto y aterrizó pero si se hubiera ido ya si si de verdad la emergencia es muy muy fuerte y no te queda de otra más que aterrizar el avión pues ahí sí aunque te pases del peso de aterrizaje pero el chiste es tratar de salvar la aeronave y a las personas más que nada entonces en el caso de que me dices pues estás volando en sierra estás volando fumigando y todas esas cosas pues debes de tener siempre en consideración que los vuelos de fumigación tienen permiso para bajar mucho más que los demás aviones con un avión normal en zona de montaña tú tendrías que estar dos mil pies por encima del obstáculo más alto o sea no podrías fumigar desde allá arriba pero con los fumigadores sí entonces híjole una emergencia en uno de esos cuando estás borraceando para soltar el líquido pues digo sí sería súper súper caótico y súper crítico pero ni siquiera te daría tiempo de seguir tirando todo el químico que traes y no tendría mucho caso porque normalmente esos aviones están muy bien reforzados como por ejemplo el Cessna o sea el Cessna no trae tanto combustible como para que para que se excediera en el peso de aterrizaje ya si lo sobrecargas y te quieres regresar igual se rompe el tren de aterrizaje al tocar la pista tendrías que ver tus manuales para saber qué hacer y conocer tu aeronave que es principalmente para lo que lees el manual y para lo que estudias o sea tú estudias la carrera y casi casi tienes que estudiar otra vez la carrera pero sobre tu avión ¿para qué? pues para que lo conozcas y sepas en ese caso qué es lo que tendrías que hacer buscar un lugar donde te digo no caigas encima de nadie tampoco le tires químicos encima a nadie y buscar la zona donde puedas salvaguardar tu integridad y en segundo lugar la del avión si es que se puede ¿no? ok vale capitán muchas gracias no para servirte bueno ya para finalizar tenemos aquí ¿será que Tomás ya pudo arreglar su audio? si no que nos la haga por por el chat Tomás si nos escuchas puedes escribir tú aquí por el chat bueno mientras tanto tenemos aquí otra manito levantada de Jorge Rodríguez buenas noches capitán ¿qué tal? tengo una sola consulta ¿cómo en cuánto alrededor están los costos de aprender aviación en México? ya que le pregunto desde el programa ah ok aquí en México varía dependiendo de la escuela obviamente no podas tienen el mismo costo en las horas de vuelo pero tienes que tomar en consideración que pues la teoría en estos días debe de andar rondando los 35 mil pesos mexicanos la de privado y luego son 40 horas de piloto privado que aproximadamente deben de andar rondando los 4 mil 4 mil 500 pesos es que ya te las cobran también en dólares ¿no? entonces ya es un poco complicado poder sacar el costo pero de las 2 carreras completas con sus horas de vuelo y con todo vienes gastándote aproximadamente un millón de pesos más menos igual un poquito más igual un poquito menos te digo depende de la de la escuela ya también depende a dónde te tienes que ir dónde vas a vivir si no es tu país si no es tu ciudad bueno pues también tienes que contemplar los gastos de estar en otro lado y después de que acabas la carrera de ese millón pues ya también tienes que pagar este lo que sería tus horas que necesitas para poder aplicar una aerolínea para llegar por ejemplo en México te piden mínimo 250 horas por cuestiones de los seguros y cosas así ¿no? entonces tendrías que contemplar el resto de horas donde las vas a hacer y también tienen que salir de tu bolsillo ¿no? entonces ahí pone alguien en el chat que 50 mil dólares aproximadamente pues sí es un millón de pesos aproximadamente 50 mil dólares ¿no? entonces más o menos es eso pero también viene la cuestión de que no vas a acabar la carrera tan rápido no eres el único alumno en la escuela ¿no? a mí afortunadamente cuando yo estudié en 2006 al 8 pues no había alumnos en las escuelas estaban casi vacías mi escuela tenía 3, 4 aviones compraron el cuarto avión cuando yo estaba estudiando y bueno pude hacerla muy rápido uno de mis compañeros se la aventó en un año yo me tardé dos pero pero bueno ahorita el problema es que no solo es eso ya también tienes que tramitar la cédula profesional de piloto y el título y todas esas cosas entonces pues tienes que tomar en consideración que el estar revalidando tu licencia también es un costo o sea si no consigues trabajo al año a los dos años o a los tres años que es cuando se te vence tu licencia cuando estás joven bueno pues tienes que considerar que la vas a tener que revalidar y vas a tener que hacer más horas y entonces todo se te encarece y pues se te va se te va subiendo el precio ¿no? entonces es muy variable el precio pero en sí básicamente de las carreras como dicen aquí en el chat 50 mil dólares un millón de pesos aproximadamente es lo que te va a costar las dos carreras completas ¿no? periodo privado y luego hacer piloto comercial y ya todos los extras pues ya vienen siendo este aparte ¿no? todas esas cuestiones que te digo pero pero como bueno tú eres de Panamá entonces tienes que checar si tienes nacionalidad mexicana también porque si no la tienes no vas a poder trabajar en una aerolínea en México ah pues gracias Capi para servirte bueno así finalizamos nuestra sesión del día de hoy a todos bueno a los que estamos acá muchísimas gracias que tengan una feliz noche nos vemos mañana nuevamente a la misma hora por el mismo link y a ti Daniel eh Fernando muchísimas gracias gracias que tengan una feliz noche mañana nos vemos ya para el para el simulador de vuelo ya lo van a ver este más en vivo todo ok super bien gracias que tengan bonita noche feliz noche para todos adiós gracias